Este programa se llama El Antico de Pepe, como siempre soy vuestro amigo, servidor Pepe Forde, aquí en mi cuenta personal de YouTube, estamos en otra directa, cuyo tema anuncio ya, señores, el tema que tenemos hoy es un personaje histórico, y a ver, a mí que me encantan los adverbios, es un personaje lamentablemente histórico, hoy vamos a abordar, voy a, atención, tarán, vamos hoy aquí a abordar la biografía de Lauren Tiberia, Lauren Tiberia, quien fuera el jefe de la seguridad del Estado en la época de Stalin, allá en la Unión Soviética, y por tanto, señores, hoy vamos a tocar un tema de historia, que tiene que ver con la historia de la Unión Soviética, y tiene que ver con la historia del comunismo, y este tema, el de la biografía de Beria, vamos aquí a abordar por qué, quién fue Beria, qué hizo Beria, qué papel histórico tuvo Beria, un periodo que mayormente va en su vida, desde digamos, la década de los 20 hasta la primera mitad de los 50, que es la última década que él vive, pero mayormente, la triste fama de Beria va en el periodo estalinista de finales de los años 30 hasta la primera mitad de la década de los 50, como dijimos, en la época de la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando más poder tuvo, y más terrible, y criminal, y represiva, y sangrientamente ejerció sus cargos, y por qué lo traigo a bordo de este programa hoy, pues porque, como siempre, que se trata de este tipo de temas, quiero hacer paralelos, quiero hacer paralelos con la Cuba comunista de los últimos 60 años, pero sobre todo, con lo que yo llamo el periodo clásico maledictiano, que va desde el año mismo 59, hasta el año 1989, tomando como fronteras para ese periodo, para enmarcarlo, la misma fecha, el primero de enero del año 59, y el verano del 89, definido puntualmente por el día 13 de julio del año 1989, que es el día en que maledicto fusila a Arnaldo Ochoa Sánchez, ¿era Sánchez o Méndez? Bueno, Arnaldo Ochoa, que es la cúspide del caso Ochoa, conocido oficialmente en Cuba como la causa número uno, y quiero subrayar que esto que acabo de decir, que he dicho en otro momento, y que seguramente diré en otro programa más adelante, un programa venidero cualquiera, cuando ocurre el tema de Cuba, esto que yo acabo de decir ahora, que más escuchábamos una vez comentar aquí, esto que yo le llamo el periodo clásico maledictiano, 1959-1989, esto es un concepto absolutamente pepefortiano, y que yo creo que académicamente debe ser establecido para estudiar la Castro-Cuba, creo yo. Yo sigo, sin salir francamente de mi asombro, viendo como las anquilosadas, las catatónicas, cátedras del Castro-comunismo que hay por ahí, si acaso las hay, en algunas universidades por ahí, siguen dispersas, sin abordar temas de esta Cuba que sí abordamos aquí. Por ejemplo, pongo este ejemplo, yo creo que merece la pena, como hicimos recientemente aquí, nos sirve para reconstruir este periodo de Cuba, cuando hicimos aquí hace poco este programa dedicado a los zapatos plásticos de Cuba, parecen tonterías, pero no lo son francamente, y realmente que yo no sé, yo no acabo de entender cómo tantas cátedras por ahí que abordan el tema de Cuba, pues no se ocupan de estas cosas, y ni siquiera este periodo que acabo de mencionar aquí, del 59-89, que yo le llamo el periodo clásico maledictiano, no sé si será porque estas cátedras se ponen muy almidonadamente académicas, o porque esas cátedras, a veces lamentablemente, son conducidas por profesores de izquierda, o liberales, y ya se han vuelto cátedras que ya van por la misma esta narrativa, ya se han vuelto señolientas, contaminadas, y lo peor aún, a menudo, apologetas, apologetas de lo que con el mismo entusiasmo sederista en Cuba, le llaman emocionados o emocionadas, la revolución cubana, y hasta se atreven incluso a veces a traer académicos comunistas de Cuba, que lo que hace es despertar la admiración en los alumnos, en vez de describir simple y secamente lo que ha pasado en este periodo, que es el que yo defino como el periodo clásico maledictiano, 59-89. La historia sigue hasta el día de hoy, pero creo que eso es lo que básicamente define esta época, y eso tan solo, el explicar lo que ha pasado en Cuba en las últimas seis décadas, y dentro de esas seis décadas, explicar este periodo que, repito, llamo el periodo clásico maledictiano, como acabo aquí ahora de citar, yo creo que eso solamente terminaría fácilmente perfilando en la mente de los alumnos, la idea de lo que penosamente ha pasado en Cuba en estas tres décadas, que a su vez, estas tres décadas, son la madre de lo que todavía pasa hoy allí, y por ejemplo, con esa base, por ejemplo, eso les ayudaría a explicar por qué, hablando en los términos más recientes, por qué fue que se produjo el lanzamiento del 11 de julio del año pasado, y más, más recientemente, les ayudaría a explicar por qué en este mismo minuto, eso fue hace una semana, que te cuento, se produjo como se produjo y fue manejado como fue manejado el incendio de los tanques de petróleo, de esta base de supertanqueros en Matanza, pero bueno, yo no puedo hacer otra cosa más que, por lo menos, yo dar mi cátedra aquí en este programa. Pero, I'm sorry, que todavía no he terminado, o sea, que vengo ahora con mi carcaja ahí, porque, acaso con el perro huevero, y tú sabes cómo termina la frase, ahí vengo otra vez para decir que abordar este personaje debería, desde dos proyecciones, una proyección retrospectiva, que es esta que acabo de comentar, o sea, un paralelo retrospectivo, o sea, proyectándonos en lo que sería una proyección al pasado, en este periodo clásico maledictiano, eso es hacia atrás, o sea, aquí está el tema, entonces va hacia atrás, y también se proyecta hacia adelante, y proyectarse hacia adelante es, haciendo esta proyección, por lo menos para mí, del panorama inquietante, preocupante, el panorama político de Estados Unidos en este minuto de hoy, de hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 15 de agosto del año 2022, porque yo ya veo paralelos, quizás suena exagerado o lo que sea, pero es mi opinión, yo lamentablemente veo paralelos, entre los proceded, entre la manera en que procedía la NKABD stalinista, y este minuto, a tenor del Comité del Capitolio, y a tenor de este allanamiento que se produjo recientemente, porque, escuchen bien, atención, para sustentar mis argumentos, y el tema no se hace, el tema es la biografía de Beria, pero para sustentar esto que te acabo de decir aquí, tú sabes que Beria tiene una frase que para mí es escalofriante, y yo la veo, presento hoy día, yo sé que muchos de ustedes la conocen, porque ustedes, muchísimos de mis seguidores saben de historia, este es un programa que va hablando de ese tipo de seguidores, pero Beria dijo una frase, siendo él el director o el jefe de la KGB y de la seguridad de Estado stalinista, escuchen esta frase que a mí me da escalofríos, que dijo, dadme un ciudadano y les entregaré un delito, ahí te lo dejo, algún paralelo, ahí te lo dejo, bueno, vamos a venir a Beria, primero, quiero decir que, agradecerles a ustedes, porque la semana pasada, creo que fue jueves y viernes, o miércoles, no, viernes no el programa, miércoles y jueves, yo no estuve en vivo en el programa, dejé un par de programas grabados, porque ustedes, mis amigos y seguidores saben que cumplo con frecuencia, pasa que vino la pandemia y se fue paralizando, por eso, eso que pasó esta semana pasada, fue mi vida durante 20 años, una o dos veces al mes, que viajo por razones del mundo del automóvil a cubrir un evento, de un lanzamiento nuevo, y fue lo que pasó, porque yo sé que quizás muchos de ustedes, preocupados de acuerdo a cómo están pasando las cosas, en cuanto yo falto, y les agradezco tantísimo esa preocupación, se preocupan que si pasó algo, que si hubo malas intenciones, no, nada de eso, o que nada de eso, simplemente deje ese par de programas grabados, porque si yo me voy y no hago nada, yo sé que la mayoría de ustedes prefiere esto mismo, la directa live, pero cuando no estoy, como en ese caso, yo prefiero dejar un programa grabado, fueron muy interesantes, ahí está el reflejo de lo que ustedes estuvieron comentando, este par de programas que uno fue dedicado a la gritona del Seborucal, un mito y tradición cubana, una leyenda cubana, y el otro dedicado justamente, miren, a la conexión soviética, a los tres primeros camiones soviéticos que entraron en Cuba, así que les quiero agradecer, que aún siendo programas grabados, o sea, que no fueron live en vivo, la verdad que tuvieron buenas respuestas, así que no se preocupen, cada vez que eso pase, lo hago justamente por esa razón, para no perder el espacio, y para estar con ustedes, aunque no sea exactamente live, en vivo. Ahora, vamos a venir a Beria, allá a la biografía de Beria, y ustedes van a ir haciendo los paralelos con esto que acabo de comentar, esa proyección hacia adelante, y la proyección hacia atrás, hacia atrás Cuba, esta Cuba que he comentado, hacia adelante, el presente, aquí. Primero, vamos a comenzar por el nombre completo de Beria, Beria. Beria, el nombre era Laurenti Pavlovich Beria, o sea, con el patronímico, para quienes no sepan qué cosa es el patronímico, Pavlovich, que significa que era hijo de Pablo, eso es lo que significa patronímico, Beria nació el día 29 de marzo del año 1899. Debo explicar aquí que Rusia, ustedes lo saben, por lo menos mis compatriotas cubanos, tenía, observaba el calendario viejo, y por tanto, bajo ese calendario, Beria no nació el 29 de marzo, sino que nació el día 17 de marzo, pero al hacer el ajuste, significa que nació el 29 de marzo. Eso es lo que explica, yo recuerdo cuando yo estaba en Cuba, que cuando empezamos con esta Cuba ya relacionada con la Unión Soviética, la gente se preguntaba que por qué en aquella época que nos metían por la cabeza los Domingos Rojos, que era justamente para celebrar, para saludar la Revolución Comunista Bolshevique de octubre, por qué el Domingo Rojo, en vez de ser en octubre, coincidía con el primer fin de semana de noviembre, habiéndose producido el levantamiento de la Revolución Leninista en octubre del 17. Bueno, era exactamente por esa razón, por esa incongruencia de las fechas, por eso después todo el mundo en Cuba lo aprendió. Ahora, importante, esta fecha del nacimiento de Beria, del año 1899, significa por tanto que Beria no nació en la Unión Soviética, no nació en la URSS, la URSS no existía todavía, sino que nace en la Rusia zarista, o sea, que nació en el Imperio Ruso, y ustedes saben que el Imperio Ruso desaparece no solamente por el hecho de la Revolución Bolshevique, sino que además al terminar la Primera Guerra Mundial, que es todo un hecho histórico o factual, la Primera Guerra Mundial, es la que termina con el sistema de imperios, terminó el Imperio Otomano, el Imperio Astrohúngaro, en fin. Beria nació, de acuerdo con las notas que me fui haciendo aquí, nació un pequeño villorio rural que se llama Merculi, eso es en Georgia, tan chiquito que estaba mirando el censo, estaba consultando, aun con los censos actuales todavía ese pueblito no llega ni siquiera a mil habitantes, posiblemente ha sido más importante en la época que él nació que lo que es ahora, Georgia, o sea, Georgia, como decimos en español el nombre en ruso, tanto por parte de madre como por parte de padre, y ancestralmente hablando, era un georgiano puro, un caucásico, o sea, era un hombre blanco, viene, como es acaso de esperar, de una familia, como es acaso de esperar, repito, de una familia religiosamente ortodoxa, un contraste para un hombre que luego que se hizo comunista, se convirtió en ateo y un asesino verdadero, su papá era terrateniente local, aparentemente no nace como era en esa época, en medio de una pobreza absoluta, su mamá era tan devota, mira tú qué cosa, y lo que terminó fue trayendo al planeta a este monstruo, que era un demonio, por eso es que el programa se llama hoy Un Demonio Llamado Beria, la madre era tan devota que murió precisamente en la iglesia, esa mujer no salía a la iglesia a los 87 años, o sea, dos años después sobrevivió, murió en el año 55, o sea, murió dos años después que su hijo murió, como vamos a ver acá, Beria murió el día 23 de diciembre del año 1953, o sea, nueve meses después que Stalin, a los 54 años, pero como te voy a contar más adelante, a diferencia de Stalin, que era unos 20 años mayor que él, Beria, a diferencia de Stalin, que sí muere de causas naturales, yo diría que murió, no, Beria no murió de causas naturales, así que por no decir que murió, ni siquiera se ajusta a la, pero yo tú vas a enterar, que fue lo que pasó, aunque muchos de ustedes, yo sé que saben, cuál es la biografía de Beria, vamos ahora señores, a definir a Beria, antes de seguir con su biografía, eso es importante, creo, Beria, de su vida profesional, diversas fuentes van señalando distintas cosas, porque además, él mismo, se fue haciendo a través de archivos, de una biografía, y fue tapando, fue solapando cosas, pero por ejemplo, su biografía reconoce que tuvo una hermana, y que tuvo una sobrina, la que hace, la que él justifique, la que él certifica, pero parece que tuvo otros hermanos, porque su mamá era viuda, antes de conocer a su papá, pero cuando Beria salió de Mercúli, se pintó una existencia totalmente distinta, biógrafos que hay varios, dicen que era muy hábil en matemáticas, desde niño, y parece que estudió, digo parece, porque tú vas a ver, aquí muchas cosas que van corriendo paralelamente, en el Politécnico de Bakú, pero otras fuentes dicen que fue arquitecto de carrera, o sea que se aprobó arquitecto, pero su verdadera carrera fue a un perro comunista, lo que Beria estudió, no tiene importancia ninguna, no ejerció nada de eso, fue este criminal terrible, y su carrera es puramente política, a ver, se define, porque no ha definido todavía Beria, para la gente que no sabe, quizás, acaso la joven, alguna de las jóvenes generaciones, porque hay gente joven que se sabe, muchísimo, cómo se define Beria, Beria históricamente hablando, se define como un político soviético, bolchevique, aunque fíjate ahorita, yo te voy a contar, cómo en sus inicios, su trayectoria política, su trayectoria ideológica, la trayectoria ideológica, debo rectificar, la trayectoria ideológica, no es rectilínea, comunista, su nuevo partido comunista, el movimiento bolchevique, el en el de los inicios mismos, de la revolución de octubre del 17, pero otra vez repito aquí, a pesar de esto, tú vas a ver cómo no marcha en línea recta, desde el principio, diputado, desde febrero del año 1941, mariscal de la Unión Soviética, desde el año 1945, fue las notas que me fui haciendo acá, miembro del poliburó, desde el año 46, del soviet supremo, del comité central, desde el año 1952, o sea, que es lo mismo que el poliburó, pero ya había sido reformado, para esa época, y se llamaba Sobe Presidium, y lo peor, de este nada, por lo menos para mí, encomiable prontuario, fue jefe, del comisariado, de asuntos internos, de la URSS, eso suena, a ver, te lo voy a repetir, jefe del comisariado, de asuntos internos, de la URSS, eso es la NKBD, esto es equivalente, señores, al Ministerio del Interior, yo, perdónenme que diga esto, para mí, los ministerios del interior, donde quiera, me aterran, el francés, el que sea, pero para mí, que vengo de Cuba, y ustedes, que son mis compatriotas, los que me están, en el caso de mis amigos, el resto del continente, que no son cubanos, no sé, pero para los que somos cubanos, es decir, el Ministerio del Interior es, ya tú sabes, una cosa terrible, tenebrosa, lo fue desde el año 1938, antes de eso, había otro par de jefes, que tú vas a ver, y jefe también, de la seguridad del Estado, stalinista, históricamente, y retrospectivamente hablando, Beria, Beria, yo creo que es la joya de la corona, en cuanto a la seguridad del Estado, soviética, creo que fue, el más sólido jefe, que tuvo esa entidad, con sentido de Stalin, hombre, de la suprema, confianza, del hombre fuerte, del Kremlin, que era Stalin, antes, durante, y después, del periodo, de la Segunda Guerra Mundial, que tú sabes que los soviéticos, le llaman la Gran Guerra Patria, sin duda, cómo se perfila, cómo se perfila este señor, el demonio llamado Beria, esto fue un hombre malo, un hombre siniestro, un hombre criminal, la equivalencia de Beria, en Cuba, sería Ramiro Valdés, de acuerdo con el calco, y además, con este historial terrible, de hombre, tenebroso, igual que Ramiro Valdés, la lista de cosas horribles, con que Beria, estuvo relacionado, señores, o que fue su promotor principal, es enorme, ejercías todas a través del terror, a través del asesinato político, a través de las purgas, de las concentraciones, de las ejecuciones en masa, de la persecución por motivos de creo, o de pensamiento, un maestro en falsas acusaciones, responsable de detenciones arbitrarias, aislamiento en comunicación, de prisioneros de sus familias, torturas, lo mismo físicas que mentales, Beria, además, responsable de la masacre de Katín, que fue la ejecución, de más de 22 oficiales, aquí tengo la imagen, de más de 22 mil oficiales polacos, tras invadir, la unión soviética Polonia, también en el año 39, porque es una cosa, que casi nunca se maneja, porque la taparon muy bien, no solamente, Hitler pasa a la frontera, con Polonia el día primero, de septiembre del año 39, sino que los soviéticos, se metieron ambos países, ambos, desastres, o ambos malas intenciones, no sé qué otra cosa decir, se repartieron a la pobrecita Polonia, y ustedes van a ver lo de Katín, que más adelante te voy a contar aquí, lo que están mirando ahí es, la que lo voy a mencionar más adelante, es la portada, la portadilla de la película, sobre este caso, Beria fue también, el creador de las llamadas, tropas de barrera, no fue el creador del temible Gulag, pero sí, fue un hombre que los amplió, los perfeccionó, a las famosas prisiones políticas soviéticas, haciéndolos más insufribles, Beria también, Beria, perdón, Beria, es que mi gran amigo Beria, dispense que haya cometido este error, yo digo más, afortunadamente he dicho más en mi vida, el apellido Beria, que el apellido Beria, así que, qué cosa, Beria fue responsable, señores de las chalascas, que también eso fue, una cosa terrible, en la cual sometieron, nada, trajeron a personas capacitadas, intelectualmente, para explotarlas, para favorecer al desarrollo, de la Unión Soviética, además, para decorar este, horrible inventario, de atrocidades sin nombre, como Rasputín, Beria era un fauno, era un hombre, con un apetito sexual enfermizo, que colmaba, a través de la fuerza, y del sometimiento, de sus víctimas femeninas, muchas de las cuales, eran ejecutadas, lo mismo, ante la negativa, y el rechazo, que traja sentir, irse a la cama con él, de todas maneras, ser violadas, cosa que más adelante, también voy a detallar, este hombre, es un verdadero demonio, o sea, Beria señores, fue, Beria fue un, de verdad, que esto es lo que se me ocurre ahora, Beria fue un irredento, candidato al infierno, en el infierno, se tenía que estar quemando, fue un verdadero monstruo, en toda la extensión de la palabra, un demonio, como dice el titular ahí, de quien el único consuelo, que acaso nos cabe, después de haber sido, un engranaje perverso, del tenebroso universo, de la policía, del pensamiento soviética, el único consuelo, que nos asiste, que terminó, como tú vas a ver, siendo víctima, el mismo, de esa misma maquinaria, que yo escribí, más temprano, en mi cuenta de Facebook, que siempre hago un anuncio, lo hice muy temprano, por cierto, en la cuenta de Facebook, lo anuncié, que fue finalmente triturado, eso fue lo que escribí, por la maquinaria, cuyas palancas, accionaba el mismo, y fue lo mismo, que le pasó, a los hermanos, de la guardia en Cuba, con el caso este de Ochoa, así que prepárate, esta es, quien es él, es importante, que lo subraye de esta manera, pero ahora, no hemos empezado todavía, a desgranar cronológicamente, la tan, mi papá habría dicho, la tan poco edificante, biografía de este demonio, sobre dos piernas, que se llamó Beria, pero sin embargo, a pesar de eso, yo creo que, es necesario conocer, la biografía de este señor, y especialmente, por este par de paralelos, el paralelo retrospectivo, y el paralelo perspectivo, antes de comenzar, como Dios manda, por el principio, esta historia, yo bueno que, creo que es bueno, que yo destaque, que si acaso, para la gente, que no ha escuchado, nunca hablar, de Laurenti Beria, ¿por qué? es que yo creo que Beria, creo que es importante, que haga esta, ampliación, Beria cae en una especie de, a ver, a ver, lo que se me ocurre en inglés, que es una suerte, de overlapping shadows, o sea, de sombras, que se montan, una sobre la otra, o sea, como si fuesen dos solapas, que una solapa tapa, la otra, y tú tengas una, una chaqueta, bien grande, y una solapa así, y una solapa, una solapa solapa, y a la otra, ¿a qué me refiero? Que, lo que pasa es que, quien subraya, las monstruosidades de Beria, es la rebatinha, por el poder, que se produce, en la pugna, por el poder, en el, en el Kremlin, cuando Stalin se muere, y cuando precisamente, Nikita Khrushchev, que es quien promueve, la desestalinización, que es un programa, que vamos a hacer aquí pronto, que esté prometido, pero, ¿qué es lo que pasa? Al pasar eso ahí, Beria, como tú vas a ver, cae en desgracia, y el mismo Khrushchev, solapa, tapa a Beria, Beria no existe, es lo que pasa, pero ¿qué pasa? Después, a su vez, Khrushchev, es desmenestrado, por Brezhnev, pero cuando, Brezhnev llega, no rehabilita, ni a Stalin, que también cae en desgracia, con Khrushchev anteriormente, ni rehabilita a Beria, entonces, a ninguno de los dos sistemas, que es la misma porquería, pero con nuevas maneras de proceder, a ninguno de los dos le convenía revivir, o mencionar, que en la trayectoria política, ellos aquí, en Sarsan, es a Lenin, que es el founding father, el padre fundador de esta porquería, que se llama comunismo, que tanto daño, y tantas lágrimas, todavía nos hace derramar, y que quiere, que nosotros comencemos a derramar lágrimas pronto, de comunismo otra vez, en el mundo occidental. Lo que pasa es que, este señor, que es terrible, lo terminan sepultándolo, tanto Brezhnev, como Khrushchev, y no solamente a Beria, sino a todo aquel entourage, integrado por personajes, tan siniestros como Malenkov, Bulganin, o Molotov, que son los de la piñata, la piñata post-stalinista, y todo eso, lo dejaron, decidieron dejarlo quieto, ahí, oculto, no les convenía, olvidado, enterrado, hasta que con la perestroika de Gorbachev, levantaron la alfombra, y afloró todo lo que había en barrio, debajo de esa alfombra, por supuesto que, Beria, si fue un hombre, hay un periodo en occidente, en occidente, en que Beria, si fue conocido, junto con estos nombres, que acabo de mencionar, que sobre todo, en los años 50, que coincide en el momento, en que muere Stalin, en el 53, por ejemplo, la generación de mis padres, en los años 50, por eso es que tenemos, incluso ahí, para demostrar lo que te cuento, la imagen de la revista Time, cuando Beria es, tú sabes, es cepillado, para la primera persona, que yo le escucho hablar de Beria, le pregunté, ¿a quién fue mi padre? Me contó que Beria era lo que es, esto que te estoy contando, porque es que se produce, la rebatiña del poder, hay otros nombres, como esto que mencioné, Malenko, Bulganin, Molotov, pero Beria fue un nombre siniestro, y que la generación de nuestros padres, en los 50, cuando flora en el mundo occidental, que está produciendo ya en el Kremlin, un, tú sabes, un gelengue, por el poder, este nombre se hace famoso, y por eso es que, seguramente seleccionas, también la revista Reels, también seguramente lo reflejó, así que vamos ahora, a los comienzos, todavía no han comenzado, del nada, honroso de venir, de Beria, que sin embargo, si tuvo, notoriedad internacional, precisamente, en este momento, de la rebatiña, por poder, tras morir Stalin, las biografías de Beria, vamos a ver directamente ahora, a los momentos más tempranos, señalan que desde marzo, del año 17, antes de la revolución roja de octubre, Beria se unió, a los bolcheviques, aunque se cree, que en aquellos momentos, escucha esto que es interesante, porque también el comunismo, que incluso lo que pasa en Cuba, que yo te he prometido aquí, que tengo que hacer la historia, de los primeros momentos, de la revolución maledictiana, que le han hecho creer a la gente, que es una suerte de líneas rectas, y que esto que está ahora, es la consecuencia, de una secuencia, de capítulos, coherentes, no, no, esos primeros meses, de la revolución maledictiana, ahí pasaron tantas cosas, que la gente joven, quizás que alguna así, pero muchas no lo conocen, bueno, con esto pasa igual, nos han hecho creer cuentos, que esto fue Lenin, Stalin, que lo tratan de tapar, como ya te conté, pero fue Lenin, esto fue directo, los bolcheviques, y se levantaron contra el zar, y no sé qué, y ahí la revolución está gloriosa, no, no, esto no fue tan fácil, esto fue bien complicado, por tanto, se cree que él sea uno de los bolcheviques, que es la manera correcta, de amar a estos demonios, porque en aquellos momentos, se cree que era una facción, probablemente mixta, de mencheviques, y de bolcheviques, lo cual era relativamente común, porque hay que recordar, que luego Lenin, explicando esto, en los términos más simples, que yo sea capaz, dentro de una trama, política, que es históricamente, más complicada, recordemos que Lenin, secuestra, le secuestra la revolución a Kerensky, que era menchevique, Kerensky incluso era mazón, aquí no sirve nadie, para que quede bien claro, aquí no sirve nadie, pero bueno, ni Trotsky, ni Kerensky, ni Lenin, aquí no sirve nadie, esto es una porquería, menos comunista, menos comunista, pero bueno, lo que pasa es que, Lenin y los bolcheviques, eran mucho más radicales, que lo que era, los mencheviques, Kerensky, los mencheviques, que además, quien los conducía, era Julius Martoff, de origen judío, que además, curiosamente, había nacido en Constantinopla, en el Imperio Otomano, que eso es lo que es judía Estambul, pero la biografía de Beria, que en estos momentos iniciales, de su decursal político, es medio turba, por ejemplo, señala que mientras estudiaba en Bakú, que yo mencioné hace un rato ahí, se había unido, al partido Musabat de Azerbaiyán, que tenía este partido, raíz islámica, con conexiones con los británicos, oye, hasta aquí, qué tortilla, conexiones de espionaje, es a lo que me refiero, ok, y que fue agente secreto, del partido Musabat, que era anti-bolchevique, así que fíjate, este hombre errático, y que por eso, cuando el ejército rojo, Lenin, captura Bakú, en el año 1920, lo detienen, y lo encarcelan, encarcelan a Beria, por Musabatista, ya, no tienes que hablar con Batista, Musabatista, pues es el partido Musabat, ok, y hasta lo deben ejecutar, que, bueno, yo que tengo fundación cristiana, y no me alegro, de este tipo de cosas, pero, claro, si no era este, que vas, tú vas a ver ahorita comentar, vas a escuchar aquí, ya goda el otro, es que este sistema es diabólico, pero bueno, que bueno, que bueno habría sido, que los tres, que vas a, tú ahorita, a escuchar acá, que bueno, que los tres por lo menos, han quitado a uno, que varios, yo, este señor, Beria, lo dicen eliminado, pero, ¿qué es lo que pasa? Nada, se pone de suerte, porque ciertas circunstancias, como tú vas a ver ahorita, lo salvaron, estando preso ahí, justamente, y esto es un apunte personal, de su vida, es casi como un hechismo, en revista del corazón, es que conoce, a la sobrina, del que está metido en la celda con él, y esta que él, esta sobrina, es nada más y nada menos, que Nina, que ella es, con la que después, puesto en libertad, se fuga con ella, y se casa, se escaparon los dos, y se casaron, y esta fue su mujer, de toda la vida, pero aquí, sin que muchos cabos, yo pueda dar en este momento, es que ya él aparece, en el año 1920, como miembro de la Checa, o sea, la famosa policía secreta, los bolcheviques, lesionistas, y para esta época, estando ya en la Checa, y después de la muerte de Stalin, perdón, de Lenin, que es el día 21 de enero, del año 1924, es que Beria empieza, digo yo, de esta manera, a paladear, a saborear la sangre, y a desarrollar, este gusto enfermizo, por el atropello de otros seres, que lo terminó caracterizando, hay fuentes que dicen, que los archivos, a la vida de Beria, fueron falsificados, a posteriori, por él mismo, él dio órdenes, que fueran falsificando, su biografía, el caso, que en esta mezcla, hay una serie de hechos, difíciles de poner en claro, pero te topas, con que, por ejemplo, desde marzo del año, 19, ya se había unido, a los comunistas, y que también se había unido, al ejército rojo, ves que aquí, hay un nivel errático, lo cual a la larga, si te pones a ver, no importa para nada, eso no importa, en que este señor, terminó siendo este demonio, que es lo que caracteriza, o titula este programa de hoy, dicen que incluso, desertó al ejército rojo, bueno, entre otras pugnas, por el poder, por las que se vio envuelta, en la Unión Soviética, esto fue totalmente, una época, de mucha intranquilidad, de un ambiente, de intranquilidad social, y política, en la Unión Soviética, que a veces no la cuentan, piensan que, nos han hecho creer, que esto fue, así como te cuento esta línea, que fue Lenin, Stalin, atrás, Khrushchev, Gorbachev, hasta que esto se acabó, no, no, este es un país cruento, atrasado, de muy malas intenciones, de gente, que lo que hace, es que te van, cerruchando el piso, y ocurre que, ya estamos hablando, que la URSS, ya estamos hablando, del año 1924, y la URSS, fue fundada, en el año 1922, bueno, en el 24, se produjo un enfrentamiento, en Georgia, en agosto, y Georgia, estaba controlada, por los mencheviques, fíjate, cuando te cuento, otra vez repito, este día, que nos ha hecho creer, que esto fue, una onda fluida, no, 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 esto fue todo, muy violento, el poder no fue absoluto, desde el primer momento, Lenin fue maniobrando, para hacerse del poder, el caso, es que los, nacionalistas, georgianos, se revelan, pero la checa, a la que ya pertenece Beria, o en la que Beria, por lo menos, ya parece que tiene, un cierto perfil local, tiene mando ahí, en la área que está, la checa participa, violentamente, en este asunto, y los mencheviques, son derrotados, los mencheviques, fueron derrotados, la Unión Soviética, es una cosa de bolcheviques, de comunistas, fueron derrotados, y el caso, es que, se menciona, que en este enfrentamiento, murieron muchas personas, escuchen esto, que horror, las cifras, aquí también fluctúan, de acuerdo con, esto fue una orgía de sangre, francamente, algunas fuentes históricas, dicen que hubo solamente, 44 muertos, como yo suelo decir, y el otro día pasó, para mí, un muerto, no es menos importante, que 100, 44 muertos, para mí esto ya, o sea, para mí, francamente, hablando de esta manera, me da igual, en cuanto a muertos, ya yo, ya yo me siento mal, otra fuente, es que hubo 300, otra es que hubo 10 mil personas, y hay una fuente, que dice, cito, una fuente histórica, que hubo 2 mil, 578 muertos, en este levantamiento, y que la Checa, fue la que los mató, en todo este enfrentamiento, hubo acá, biógrafo de Beria, en esta época de su vida, dicen que en esta época de su vida, Beria, todavía, no puede, no cuaja, en una dirección, ideológica, diáfana, sino que es un hombre, acaso comparable, digo yo ahora, es lo que me viene la mente, con el guerrillero patético, que, el foco ideológico, no está claro en él, de todas maneras, esto es comunismo, aquí el foco ideológico, esto sabe, es que lo que difiere, es un milímetro, un lado para el otro, aquí no estamos hablando, que se trata de comunismo, y entonces, por otro lado, se trata de socialdemocracia, y socialdemocracia, etcétera, no, no, esto es comunismo, entre uno para otro, las diferencias son mínimas, de pulgadas, pero lo que pasa, es que, lo que si se cree, es que, que este hombre, la proyección ideológica, el derrotor ideológico, parece que no le importa, esto es lo que quería, como el guerrillero patético, lo que disfrutaba, era la violencia, creo yo, el control, tener control, poder, esos fueron sus motores, porque cuando tú, lo miras bien, tú te das cuenta, y cuando tú terminas viendo, ahora históricamente, retrospectivamente, cuál es su perfil psicológico, tú te das cuenta, que bingo, eso es lo que se cree, que haya pasado ahí, pero se cree, que como él se escapa, de los bolcheviques, que lo iban a fusilar, cuando lo arrestan, por Mazabatista, Buzabatista, por él intercede, Sergei Kirov, Sergei Kirov, fue un influyente, bolchevique comunista, que tenía power, y que en recompensa, algunos historiadores, explican, como una suerte, de obligación moral, terminó haciéndose el bolchevique, y como a la larga, los bolcheviques, son los que terminan, ostentando el poder, de la Unión Soviética, pues bueno, perfecto, nada mejor, otra vez, bingo, habría que decir otra vez ahí, y eso es lo que termina, explicando, la posterior, horrible carrera, existencial de Beria, cosa que yo creo realmente, que esto que acabo de decir, es lo que es, que dicen algunos, historiadores, quiero insistir en que, si en estos momentos, cuando revisamos la vida de Beria, nos parece errática, insisto otra vez, que es errática, porque erráticas son las fuentes, porque erráticas son las biografías, y yo no tengo más remedio, que irte contando una cosa y la otra, pero creo que el núcleo central, de todas maneras, creo que está intacto, por ejemplo, para que veas lo que te digo, otras fuentes, respecto a la esposa, virando para la esposa, que te conté, que cuando está preso, llega, y lo iban, los bolcheviques, lo iban a matar, y ahí es que, Quiro intercede por él, y que él conoce, a la sobrina, de quien está metido con él, en la celda, lo visita, y se enamora, y se escapan, y todo eso, no hay una historia, que dice que eso no es real, sino que él se encuentra, en la capital de Georgia, porque la checa, lo manda allí, a que organice, la checa local, en el año 1921, ahí es que él conoce a Nina, que se enamora con ella, y que no se escaparon, que se casaron, a la larga, como te cuento, nada de esto cambia nada, pero estamos aquí, haciendo la anécdota, para que tú veas, cuántas cosas de este hombre, estamos manejando, en este programa de hoy, es que en esta época, en Tiflis, que es la capital de Georgia, él organiza, la represión, contra una revuelta nacionalista, que también dicen, que ahí en ese momento, 5 mil personas, fueron ejecutadas, 5 mil personas, a su cuenta, en su haber, de muertes, este hombre es un demonio, en esta misma época, en el año 1926, aquí un personaje, que se llama, Sergio, Oroshinitsky, y después, en mi ruso, que se lo presenta, este señor, este señor, Oroshinitsky, es el que, lo presenta, y acaso, el apellido no se pronuncia así, pero imagínate, se lo presenta, a su coterráneo, Stalin, porque recordemos, que Stalin, como él, es georgiano, aparentemente, aquí se produjo, una empatía, entre ambos, o acaso, no hubo empatía, pero el caso, es que Beria, subió como regresas, para labrar, su camino, de confianza, ante Stalin, que lo llevó, a donde lo llevó, para el año 31, Stalin, ya lo nombra, primer secretario, del partido comunista, de Georgia, y luego, en el 34, se convirtió, en el miembro, del comité central, del partido comunista, de la Unión Soviética, ya llegó, al nivel de arriba, lo que para nosotros, los cubanos, que conocemos, o conocimos, es mi caso, tengo que hablar en pasado, ahora, cómo funciona, el partido comunista, en Cuba, sin duda, vemos que el progreso político, de Beria, fue meteórico, en esta época, en conflicto, con el secretario de educación, de Georgia, él no se llevaba con él, ahí parece que pasó, otra cosa más, Beria ordena, fusilar, a los dos hermanos, de este funcionario, más muertos, en el 34, su antiguo, salvador, Kirov, fue asesinado, y Beria, desencadenó, una fuerte, ola represiva, en Transcaucasia, a nivel de represalia, por este, por la muerte, de Sergey Kirov, y fue en esa época, en que Beria, otra vez, que es a lo que vengo, a las palabras, y a las frases, de este demonio, para que ustedes, vayan viendo, ok, como eso que dijo ahorita, que dijo, denme un ciudadano, y les devolveré un delito, ok, en esta época, un discurso público, dijo, que sepan nuestros enemigos, que cualquiera, que intente alzar la mano, contra la voluntad, de nuestro partido, el partido de Lenin, el partido de Stalin, será aplastado, y destruido, sin compasión, un solo partido, una sola idea, y los demás, como habría dicho, Manuel García en Cuba, boca abajo, a todo el mundo, y aquí, Beria, es sin duda, uno de los hombres de Stalin, en el 38, 1938, ya Stalin, trae a Beria, lo saca de Georgia, y lo trae para Moscú, lo pone a su lado ahí, y lo hace diputado, de la NKBD, o sea, el Ministerio del Interior, que hasta ese año, había conducido, otro, redomado, hijo de su mala madre, que era Nicolás Yeshov, señores, el entre comillas, árbol genealógico, de esta entidad, de la NKGBD, aquí no se salva a nadie, aquí todo el mundo, es un redomado demonio, el anterior jefe, a Yeshov, había sido Yagoda, que era otro, desmadrado, criminal, represor, que murió en el año, 1938, fusilado también, por el mismo Stalin, dos años después, de que dejó el cargo, o sea, lo dejan en el 36, lo fusilan en el 38, ahí es que agarra, a Yushov, y después de Yushov, es que agarra entonces, es que agarra, Beria, en esta época, ahora que acabo de mencionar, a Yagoda, que lo estás mirando ahí, que tiene esa cara siniestra, esa cara siniestra, que tiene cara de perro, yo me leí, hay un libro, que se llama Sinfonía en Rojo Mayor, que seguramente, mis amigos anticomunistas, como ustedes, seguramente, habrán leído alguna vez, yo estaba en San Alejandro, yo estaba en esa época, como he estado toda mi vida, en mi casa, había una cantidad, de libros anticomunistas, estaban casi todos, mis padres, por un asunto, de protección de la familia, fue, deshaciéndose algunos, de la biblioteca, porque es un gran problema, en mi casa estaba, la nueva clase, estaba la gran estafa, de rabines, entonces, yo empiezo, viniendo de una familia gusanísima, a leer todos estos libros, que están en mi haber, y en el 77, yo choco, con la hora 25, que seguramente, mis amigos, algunos de ustedes, que son lectores, de literatura anticomunista, eso es un clásico también, y choco con este libro, este libro, que escribió José Landovsky, este libro, se publicó en España, en el año 1952, este libro, yo me lo leí, en el tren de Jersey, así forrado, con papel de periódico, porque me lo prestaron, no era mío, Sinfonía en Rojo Mayor, y en este libro, es que yo me entero, la existencia de Yagoda, este libro, yo no sé, francamente, si es una mezcla, si es ficción, o sea, si es una, elucuración literaria, la narrativa, o sea, el plot, el argumento del libro, ¿qué pasa? que tiene pues impacto histórico, es la parte que yo no sé, o si es exactamente, todo un hecho, porque tiene toda una historia, el caso que aquí, en este libro, es que yo conozco a Yagoda, y hay una escena, en el libro, este libro, yo nunca más lo he vuelto a ver, no lo tengo, no lo he comprado más, está en venta, está en Amazon, lo vi hoy en Amazon, exactamente ahí saqué la portada, el que por cierto, que yo leí, no tenía esta portada, tenía otra portada, que la recuerdo perfectamente bien, pero esta no es, yo me leo en este libro, es que yo conozco a Yagoda, y este libro a mí, me ayudó muchísimo, para darme cuenta aún más, convencerme de lo que es el comunismo, viniendo de una familia, que tiene esta vocación, hay un detalle, que yo sé que es grimoso, en este libro, que es que Yagoda, hay una purga, y Yagoda detiene, porque además, todo esto es entre ellos, detiene a 27 miembros, del gobierno, dicen que, de acuerdo con el libro, Stalin, miró esto, desde atrás un cristal, de eso que tú miras, y no se ve nada, y dispensen que yo describa esto, que acaso no habría de hacerlo, pero, el libro narra, que tenía estos 27 hombres, amarrados, o sea, esposados, sentados en el suelo, con las manos detrás, desnudos, con las piernas así, de manera que, lo que se apoya en el suelo, son, los genitales, de estos señores, y Yagoda, con una pequeña varita, que tenía, por turnos, paseando por delante de ellos, les golpeaba, con la vara de los testículos, y, de tantas rondas que hizo, terminó, es lo que recuerdo del libro, terminó, nada, enrojeciendo, les produjo hemorragia, y además, estos hombres retorcidos, de dolor ahí, y cuando los, genitales de estos hombres, estaban que eran unas bolas de sangre, que dicen que son las cosas, que hace este Kim Jong-un, el coreano, dio una orden, y vinieron pastores alemanes, y devoraron los testículos, de estos hombres, y yo sé que es una cosa terrible, que acaso no habría de contar, por eso aparece en este libro, y, yo no sé si es un hecho puntual, pero yo no dudo, este es un sistema terrible, y eso es lo que cuenta, de todo lo que, yo recuerdo muchas cosas, todo el argumento del libro, pero eso, como lo voy a olvidar, que horror de sistema señores, ahora, el caso es que, como te estaba comentando, Yagoda, le cortaron la cabeza, Yushoff, también fue ejecutado por Stalin, pero oye esto, que esto es como las cosas, que pasan en Cuba, con este señor, con el maledicto, cuando yo quiero hacer, la zafa los 10 millones, y se aparece Borrego, y le dicen, no se puede, no podemos, entonces, lo desfenestra, y trae entonces, al que le dijo que sí, el nuevo ministro del Minas, del Azúcar, que le dice, sí, los 10 millones, cuando los 10 millones, no se hicieron, el programa lo hicimos aquí, equipamos los 10 millones, cuando se llama a ese ministro, también, él no asume la responsabilidad, es desfenestra también, ese que le dijo que sí, aquí pasó igual, porque es que Stalin, manda a matar a Yushoff, lo manda, porque Yushoff, no fue, esto lo tengo que, subrayar, como esto a veces uno trata, de que, y hay una mentalidad, de que esto es una línea recta del mal, y realmente esto tiene sus vaivenes, y tiene sus zigzags, mucha gente cree, que la gran purga, que es un programa, que también vamos a hacer aquí, que la gran purga, es de la autoría, de Beria, no, Beria llega después, la autoría, la gran purga, es de Stalin, que da la orden, y se la encomienda a Yushoff, ok, la gran purga, que fue excesiva, cuando el mismo Stalin, aprobó los excesos, cuando Stalin, se da cuenta, que la gran purga, fue excesiva, entonces llama a Yushoff, lo ejecuta, lo culpa de la gran purga, la gran purga, que merece, como te acabo de decir, un programa aparte, déjame aunque sea, para no dejarte así en el aire, esto fue una campaña, de solidificación, del poder, estalinista, se le llamó también, el gran terror, también se le llamó, la Yushoff China, o sea, que eso significa, la campaña de Yushoff, y la gran purga, corre entre agosto del 36, y marzo del 38, duró casi dos años, el propósito era, remover, escuchen, toda posible, influencia, remanente de Trotsky, en la sociedad soviética, ¿por qué razón? Porque Trotsky, como ustedes saben, estaba exiliado en México, y Stalin, estaba paranoico con Trotsky, están viendo los paralelos, entonces, él no quería, él sabe que Trotsky tenía, punch, Trotsky tampoco sirve para nada, pero tenía punch, en la sociedad soviética, y que es lo que hace, cae en desgracia, se exilia, Trotsky en México, en México, como ustedes bien saben, lo manda a matar, llega a este, agente mexicano, creo que ha pedido mercader, de la KGB, o sea, de este momento, la KGB no existe, la KGB, esto es la NKBD, que es el Ministerio del Interior, y ustedes saben que, lo que hace, es que le clava en la cabeza, un piolet de alpinismo, una muerte atroz, pero, Stalin, lo que no quería, era, ni la influencia, ni las ideas de Trotsky, ni que Trotsky, regresase al poder, y por tanto, había que limitarlo, había que eliminarlo, y si es posible, mandarlo a matar, y fue lo que hicieron con Trotsky, Trotsky era mala palabra, aquí, yo soy Stalin, y esto hay que perpetrarlo aquí, y el que es mi oponente político, aquí no puede estar de ninguna manera, y hay que eliminarlo, ¿eh? Bueno, el caso es que, para esta época, para esta época, que este estaba paranoico con Trotsky, lo que tenía era Trotskyfobia, y todo el tiempo era Trotsky, Trotsky, pensando en Trotsky, 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 ya tú te das cuenta, ¿no? Bueno, para entonces, la seguridad talinista tenía ya más de 25.000 oficiales, es un monstruo, ¿ok? colonia soviética, señores, nunca se sabe, pero el caso es que, como colonia soviética, nunca se sabe, ni nunca se supo, la gran purga, en la represión con las minorías, contra las minorías, contra intelectuales, o sea, ellos, la maquinaria stalinista, etiquetó a, como enemigos del pueblo, a todos los que no, entonces, había que eliminarlo, fueron arrestados, lo peor es que los historiadores dicen que la gran purga, y esto va a ser un programa aparte, con todos los detalles, pero esto simplemente aquí, una pequeña definición, de lo que eso fue, los historiadores dicen que la razón por la cual, hay menos arrestados, que ejecuciones, es porque el propósito de la gran purga, no era penalizar, sino que era eliminar, físicamente, y por tanto, las fuentes dicen que la gran purga mató, entonces, aquí otra vez vienen las discrepancias históricas, porque con este país no se sabe nunca, de todas maneras, da igual, porque estos son números monstruosos, entre 700 mil personas, y 1.2 millones de personas, mató la gran purga, y otra vez y regreso, que sistema diabólico, que quieren todavía a estas alturas, revivir, y esto no podemos permitirlo, y esto es lo que está pasando en Cuba, hace 62 años después, la gran tragedia, de la humanidad, se llama comunismo, mira que la humanidad, ha pasado por tragedias, y ustedes dirían, bueno, y esta otra tragedia, y esta otra tragedia, y la otra, y este dictador, y el otro, y Napoleón, y Roma, y lo que sea, ok, tú sabes, bueno, pues concedo, pero la peor tragedia, además, que intensamente, porque si te pones a ver, el comunismo, todavía a estas alturas, históricamente hablando, es una gota, en el gran reloj, del tiempo, de la existencia humana, pero la gran tragedia, el comunismo, por eso es que tengo esta vocación, anticomunista, irrenunciable, que no puedo evitar, y a la cual, de la cual nunca me voy a poder deshacer, el sistema peor, diabólico, que conoce la humanidad, se llama el comunismo, Stalin de pronto, por eso es que trae, entonces a, a Beria, lo trae para que pare, para que frene, para que diluya, para que pare la gran purga, porque se da cuenta, no por buena gente, se da cuenta que, ya la gran purga, es contraproducente, que incluso, con estas matanzas, comience incluso, a través de las relaciones, que por supuesto, que tangencialmente tiene, comienza hasta a afectar, la economía, la nación, entonces, hay que parar, por eso es que, culpa de los excesos, a Yeshov, que fue por supuesto, que demovido, el cargo del ministro del interior, arrestado y ejecutado, en el año 40, o sea, se demoró, eso demoraba, a veces te mataban en el momento, a veces se demoraba, y aunque el nombre de Beria, como te estaba comentando, a veces históricamente, es relacionado de manera errónea, con la gran purga, en realidad, Beria vino a aflojar la gran purga, lo cual de todas maneras, no lo exonera, los excesos cometidos por él, antes y después, de la gran purga, esto es un gran demonio, pero es necesario, que haga esta puntualización histórica, si alguien te dice que, esto es una cosa, que creo que aprendas hoy, si alguien te dice, que entre el prontuar, el inventario de atrocidades, de Beria, está la gran purga, no, la gran purga no está ahí, pero bueno, de qué nos vale, aquí viene otro detalle histórico, que a menudo, se tapa en países de introducción comunista, como es el caso de Cuba, como las escuelas de Cuba, no se enseña, que la Alemania fascista, de Hitler, la Unión Soviética Comunista, de Stalin, antes, de comenzar la, segunda guerra mundial, firmaron, un acuerdo, de cooperación, y una agresión mutua, que se llama, el pacto Molotov-Ribbentrop, eso me enteré yo, por mi papá, y en mi casa, que están los libros, pero en la secundaria, eso nunca, en Cuba, lo dijeron jamás en la vida, si, este padre sistema terrible, el fascismo, el comunismo, firmaron este acuerdo, el pacto Molotov-Ribbentrop, el día 5 de marzo, del año 1940, que acaso, habría que hacer un programa acá, a mí que me gusta la historia, y ustedes también, fecha, importante, tú puedes hacer la fecha, por qué razón, o sea, Alemania de Hitler, nazi, fascista, y la Unión Soviética Comunista, de Stalin, el día 5 de marzo, del año 1940, se reúnen, y firman este pacto, la fecha, 1940, que quiere decir, que después, de que arranca, lo que se considera, la fecha de arranque, de la segunda guerra mundial, que es el primero de septiembre, del año 39, que es cuando, el ejército de Hitler, cruza la frontera, hacia Polonia, e invada Polonia, o sea, con Polonia invadida, ya el mundo sabiendo, que todo esto, no está calificado, como la segunda guerra mundial, pero la gente sabe, que ya, hay una situación internacional grave, hay, este par de países, esto en Cuba, no se lo ha explicado nunca nadie, firman este pacto, un pacto de cooperación, de no agresión mutua, entre la Alemania fascista, a la Unión Soviética, claro, y esto vende la historia, que después entonces, en el 41, la operación Barbarroja, entonces Alemania, ataca a la Unión Soviética, ahí comienza la gran guerra patri, que además en Cuba, te dicen, que la ganaron los soviéticos, los americanos, para nada, hicimos aquí el otro día, el programa del camión, Estudio Becker, y el otro día, el programa está del viernes pasado, del jueves, va justamente por esa onda, eso no te lo dicen en Cuba, de manera que además, incluso ahí, en ese momento, ellos, ya eso habían previamente, puesto acuerdo, para repartirse, a la pobrecita de Polonia, el país que más padeció, todo el mundo padeció, en la segunda guerra mundial, yo creo que el país que más padeció, en la segunda guerra mundial, yo creo que francamente, fue Polonia, es lo que yo creo realmente, que fue lo que pasó, bueno, ¿qué pasa? hacen esto, firman este acuerdo, pero ¿qué pasa? en este momento, que estamos hablando ya, escucha esta otra cosa, ahora también, ellos firman, o sea, el pacto este es anterior, pero ellos firman también, hay una conferencia, una conferencia conjunta, escucha esto, con la, ya con Polonia invadida, ¿ok? firman, van a una conferencia, en conjunto, la NKVD, con las estapas alemanas, estas cosas en Cuba, nunca se las explicaba nadie, firman este acuerdo, o sea, van a una conferencia, las estapas, y la policía secreta, o sea, el Ministerio Interior Soviético, soviético, y ahí justamente, en ese momento, que ya estaban, los prisioneros, de parte, los prisioneros polacos, en manos de los alemanes, y de los soviéticos, Beria, le escribe una carta, a Stalin, diciendo, lo que le dé permiso, se recomienda, a Stalin, que ejecuten, a los oficiales, y los prisioneros polacos, a lo cual, Stalin le da la aprobación, y así es que se produce, vamos otra vez, a la portadilla de la película, la matanza de Katín, que le costó la vida, a 22 mil oficiales, aquí está la portada, de Katín, señores, esto fue una, esto fue una masacre, y esto Stalin lo aprobó, y el que lo propone, es Beria, de manera que, ahí murieron, oficiales, militares polacos, doctores, sacerdotes, y te recomiendo, que esta película, que se llama Katín, que es un magnífico, filme polaco, del año 2007, creo que es la última película, que ya viejito hace, André Baida, este gran director polaco, que la gente en Cuba, como este servidor, que nos gustaba el cine polaco, adorábamos a este señor, aún en la época, del cine comunista polaco, de este hecho criminal, es que, esta película se hace, y por supuesto, que toda la vida, en Cuba, como esto, el hermano, no se dedica, estaba Polonia, esto nunca se publicó, esto es un caso, incluso que yo me entero, después, la matanza de Katín, que afortunadamente, pues Baida, con esta película, pues la pone de relieve, les recomiendo, que vean una película, porque cinematográficamente, como todas las cosas, que hace Baida, es una maravilla, ahora, viene la guerra, y durante la guerra, durante la guerra, Beria, fue el responsable, de la reubicación, y la movilización, de minorías, de los campamentos, en la Gula, para casi, a modo de fuerza esclava, garantizarla, porque eso todavía, mencionado ahorita, la producción de guerra, ahí metió a chechenos, a tártaros, a griegos, que cayeron, bajo este maltrato, terrible de Beria, o sea, mucha gente murió ahí, explotados, para que produjeran, para la guerra, y cuando Stalin, da la orden, de obtener la bomba atómica, comisiona Beria, para que supervise, el proyecto, el Manhattan Project soviético, para que lo supervise, bajo el más estricto secreto, por supuesto, y utiliza, a manera de fuerza esclava, estas fuerzas productivas, para que trabajara, en condiciones infrumanas, en las minas de uranio, este señor, no tiene, perdón de Dios, Beria, pero por otro lado, venimos aquí ahora, Beria, era un monstruo sexual, todo un criminal, criminal sexual, que abusó sexualmente, asesinó a varias mujeres, durante décadas, a pesar de que, su viuda Nina, y su hijo Sergué, después, que todo esto, cayó en desgracia, disputaron estas acusaciones, pero los testimonios, de los abusos sexuales, de Beria, vienen muy de cerca, porque vienen nada menos, que de los guardaespaldas, que lo describieron, como un violador, y un depravado, consuetudinario, y estos custodios, dijeron que Beria, tenía una limusina, él sí tenía un carro, en la que recogía obligadamente, a mujeres que había en la calle, cuando le gustaban, paraba, a fuerza de pistola, las metía ahí, y como él tenía una dacha, o sea, esta casita, en las afueras de Moscú, las llevaba allí, donde tenía preparada, una habitación insonorizada, que le ofrecía, entonces un banquete, con vino con licor, para ir a tu sabes, animando, y una vez terminado el banquete, las metía a la fuerza, en esta habitación insonorizada, aunque pasara adentro, aunque pasara, nadie oía nada, y pasaba el pestillo, las violaba, muchas, de estas mujeres, unas, bajo presión, habrán accedido, habrán otras, que como pasa en la vida, habrán, en medio del alcohol, lo que fuera, plena guerra, él sí tenía alcohol, tenía comida, pero la mayoría, se sabe que las violó, a la fuerza, cuando terminaba, les regalaba, cuando salía, él tenía un valé, un asistente, que les ponía en sus manos, un ramo de flores, para que pareciera, que había sido, una relación consensuada, ahora, hay un testimonio, de uno de los custodios, que dice, que hubo un caso, en que una de estas mujeres, como tantas, resistió, y, la violó, o no la violó, no sé si, seguramente que sí, que siempre tenía éxito, en esta operación terrible, cuando ella sale, que fue de las mujeres, que resistió, el ayudante, la confunde, pensando que, había pasado todo, y le pone, un ramo de flores, en la mano, y ahí sale, ella caminando, con el ramo de flores, ahí sale, Beria, hecho una fiera, y cuando la ve con las flores, dice que, le dijo, eso no es un ramo de flores, eso es una corona, que va a apodrirse, sobre tu tumba, inmediatamente, le dio el arresto, de esta pobre mujer, y esta mujer fue detenida, esta mujer después, posteriormente desapareció, en otras ocasiones, este demonio, este monstruo, chantajeaba, con sexo, a las mujeres, que tenían familiares, de prisioneros, prometiéndole, la liberación, o prometiéndole, el mejor trato, cosa que nunca cumplió, y en otra ocasión, Beria, tenía en la mirilla, a la actriz, que se llamaba, Tatiana Okuneskaya, cuyo padre, y la abuela, estaban en prisión, por ser desafectos, del sistema, Beria le prometió, que la llevaría, al poliburo, para resolver, el problema, de la libertad, de sus familiares, y lo que hizo, fue que no, al poliburo, de qué, lo que hizo, fue que la llevó, para la dacha, y ahí le propuso, que lo complaciera sexualmente, a cambio, que los iba a liberar, esta actriz, rechazó, pero la violó también, y aquí es donde viene, otro testimonio, este hombre, la frase esta terrible, que ha mencionado, que la frase, que a más, testimonio de ella, que le dijo, grites, o no grites, no importa, como diciendo, aquí no importa, lo que tú grites, estás condenada, después que la viola, la suelta, ella fue arrestada, y fue condenada, en solitaria, porque esta mujer resistió, la mandaron para el gulag también, esta mujer sobrevivió, parte de este testimonio, porque esta mujer sobrevivió, no murió, debido a este testimonio, pero además, la monstruosidad, consiste en que este hombre, Beria, le había prometido, que iba a ayudar, mediante sexo, a sus familiares, cuando él los había mandado, a matar, a ejecutar, hacía meses antes, y la actriz no lo sabía, un demonio, uno de estos custodios, fue comisionado, para que llevara, un archivo, una lista, con las víctimas sexuales, de Beria, en caso que él quisiera, repetir la experiencia, con alguna vez, que le había gustado, en un punto, Beria se dio cuenta, que eso no era conveniente, le ordenó, a este custodio, que estudiese la lista, pero no, este hombre hizo una copia, y esta lista, gracias a eso, fue publicada, en el año 2003, Stalin llegó, a saber de esto, de que este hombre, era un fauno, y viendo que Beria, era un tocón, y un manilarga, empezó a evitar, que se relacionara, con su hija, Svetlana, que la chiquita, era una jovencita, aquí tenemos la fotografía, de Svetlana, ahí fíjate, las fotografías de él, con la chiquita que acá, Stalin se dio cuenta, este demonio, que no me toca a mi hija, y le prohibió, terminantemente, que él, estuviese cerca, de la chiquita, incluso le dijo, ni se te ocurra, cuando este hombre, te ofrezca un rider, o sea, que te va a ir en el carro, no te quiero en el carro, con él, fíjate, si ya Stalin, estaba desconfiando, que este hombre, era un fauno, ahora, con el deshielo, ustedes podrán pensar, bueno, esto puede ser, que sea como este, un verdadero malo, que esto sean exageraciones, no, era peor, de lo que ustedes, se pueden imaginar, porque con el deshielo, cuando viene el, que se acaba la Unión Soviética, y en el, en el año 93, fueron halladas, varias fosas, con huesos de las víctimas, sexuales, debería, que él mataba, o que mandaba, a matar, una vez terminada la fe, resistía o no, porque además, los forenses, pusieron claro, que en muchos casos, se trataba, los forenses saben, de adolescentes, que vería, secuestraba, o pescaba en las calles, o sea, muchachitas, por debajo de la edad, víctimas, que nunca más, regresaron a la casa, porque las mataba, nunca más regresaron a la casa, y eso ocurrió, básicamente, entre el año 44, y el año 1949, las características, eran las mismas, o sea, las víctimas, cuando fueron desenterradas, habían sido enterradas, desnudas, o semidesnudas, los forenses saben, en muchos casos, fueron estranguladas, en otras, tenían un tiro, en la base, aquí del cráneo, típico, de este tipo de gente, se supo, que además, de esta habitación, insonorizada, que ya te mencioné, Beria tenía, en el sótano, de la villa, de esta dacha, tenía una cámara, de tortura física, en el sótano, y señores, vengamos ahora, para terminar el programa, y conversar, el final de Beria, cuando terminó la guerra, y Stalin estaba acercándose, ya a los 70 años de edad, y comenzó a gozarse, la posibilidad de su muerte, Beria se veía, a sí mismo, como el sucesor de Stalin, en realidad, se creía, que no iba a ser él, se creía, que iba a ser, Andrei Chadanov, que era el candidato, viendo esto, Beria, que lo que quería, era eliminar a Chadanov, hizo una mancuerna, con Malenkov, para frenar a Chadanov, pero que fue lo que pasó, no le hizo falta, porque Chadanov, se murió repentinamente, en agosto del año 48, hay quien dice, que si fue eliminado, pero parece que no, que Chadanov, de verdad que, se murió, muere incluso, antes que Stalin, muere en el año, Stalin muere en el 53, Chadanov muere en el año 1948, y para parar la influencia, de Chadanov, Beria, en asociación con Malenkov, eliminaron, primero, a varios hombres de Chadanov, o con el consentimiento de Stalin, o Stalin no se dio cuenta, pero bueno, el caso es que Beria, tenía otra piedra en el zapato, que era Mikhail Zuzlov, personaje que solamente, ustedes han escuchado mencionar, de mucha preponderancia, que sobrevivió a todo esto, que es el que Stalin, quería como su sucesor, y entonces Beria, no pudo, por mucho que intentó, no pudo eliminar a Zuzlov, tuvo una vida después, ya a principios del año 50, Beria, detectó como enemigos, médicos, judíos, dentro de la Unión Soviética, que comenzaron a molestarle, los detuvo, y 11 de estos médicos, fueron ejecutados, todo otro inventario, para la lista de muertos, de este señor, esto ya es, acabada la guerra, Stalin se enferma, Stalin se muere, lo cual sería otro programa, que yo quiero hacer aquí, pero siempre, ha habido rumores muy fuertes, de que Beria, envenenó a Stalin, primero porque le interesaba, y aparte de eso también, ese programa va a ser, un programa aparte, y el momento en que Stalin muere, hay testigos, que dicen que él estaba eufórico, mientras que los otros, hubo algunos que lloraron, del grupo este, de la piñatita, Stalin muere, como ustedes saben, muere el día 5 de marzo, del año 1953, y con la muerte de Stalin, la piñata, por el poder, tras los muros del Kremlin, se las arregló, para que este grupito, del propio Beria, y además también, tenemos aquí a Molotov, a Vulganin, y a Malenkov, a duras penas, esta gente, lograron repartirse, los cargos entre sí, y por supuesto, que cada uno mirando a sus espaldas, para que el otro, no se rociara el piso, porque esto es lo que pasa, y que por eso es que, con este asunto de Ucrania, hemos estado aquí debatiendo, si acaso al propio Putin, no le se rocian el piso, porque esto es típico ruso, típico ruso, aquí es, a tu espalda, le meten una puñalada, pero muerto de risa, Beria, logró, hacer el traspaso, del poder, o sea, de lo que estaba, que estaba metido en la NKBD, lo que hace, es que logra fundar, la KGB, que era la policía secreta, y o sea, se quedó en lo que estaba, con mucho poder, es curioso, a mí esto me parece curioso, que, Khrushchev, no apuntaba, porque Khrushchev, es que ustedes saben, que termina siendo, o sea, después esto viene, Khrushchev, y Khrushchev después le corta, las patas, como se dice en Cuba, se las corta a Brezhnev, Khrushchev no era, el sucesor de Stalin, Malenkov, Malenkov, fue el que se hizo, se convirtió en el jefe de Estado, de la Unión Soviética, desde el 53 al 55, Molotov, que tenía experiencia internacional, que fue el del pacto, Molotov-Ribbentrop, fue el ministro, del exterior, ellos se repartieron, la piñata se repartió, Bulganin, se quedó dando vueltas, ahí, pero en el año 55, sustituye a Malenkov, fíjate que esto aquí es, la cerruchadera de piso, por lo que aquí te cuento, como Malenkov y Beria, eran con pinches, Khrushchev se quedó también ahí, en la expectativa, por el poder, pero sin nada, hasta que logra, cerrucharle el piso a Beria, intrigando contra él, aquí viene ya, el final de Beria, al parecer, este grupo, era lo que, habríamos podido considerar, como perestroico, en la onda de Gorbachev, para lo cual, por supuesto que tuvimos que esperar, de 53 al 85, sobre 30 años, que fue cuando Gorbachev, metió la perestroica, pero aparentemente, esta gente que estaba, en la órbita de Stalin, las cosas que pasan, ya no querían más estalinismo, eran medio perestroicos, por supuesto que el plantel, no existía todavía, aparentemente querían, deslindarse del estalinismo, querían, liberalizar un poco las cosas, por ejemplo, hay historiadores que creen, que Beria mismo, estaba en esa onda, siendo este hombre terrible, de la policía secreta, y que incluso, quería quitarle, un poco de poder al partido, lo cual yo sí creo, porque recuerden, que es lo que pasa en Cuba, que hay tres grandes polos, que es partido comunista, la tenebrosa, el tenebroso ministerio del interior, que incluye, a la seguridad del estado, y el otro ente, es el ejército, y aquí pasa exactamente igual, ahora, las razones, o la historia, o la narrativa, de la caída de Beria, varían, el comienzo de escalador, aparentemente, lo marca, que hay un presidio, o sea, hay un foro, del partido, el 26 de junio, del año 53, ya se ha muerto Stalin, Khrushchev, ahí de pronto, acusa a Beria, escuchen esto, y para que ustedes vayan viendo, acusa a Beria, de agente británico, dicen que sorprendido, Beria dice que dijo, Nikita, pero que es lo que te pasa, dice que le dijo una frase, como diciendo, ¿por qué me sacas pulgas del pantalón? va a ser una frase rusa, como diciendo, aquí estás buscando donde no hay, ¿no? Pero inmediatamente, para sorpresa de Beria, Molotov se para, y acusa también a Beria, a Beria, junto con los demás, dicen que Beria, mira a su amigo, que es Malenkov, y entonces le dice, ayúdame, lo que me están haciendo aquí, esto es todo un paquete, y dicen que en ese momento, Malenkov lo que hizo fue, que bajó la cabeza, apretó un botón, como lo que tengo aquí, delante de mí de aquí, y con ese botón, se abrió la puerta, y entró el Mariscal Chuco, velero de la guerra, armado, y lo arrestó, mira tú, ya embarcado, embarcado, este sistema terrible, a mí la única cosa que me alegra, como pasa con el maledicto, el guerrillero patético, que entre ellos se cortan la cabeza, esa es la parte que yo gozo, que yo gozo muchísimo, y esto de este señor, gozo muchísimo, que le haya pasado, esto que fue lo mismo, fíjate que fatal, lo mismo que le pasó a Yeshov, y lo mismo que le pasó a Yagoda, también terminó quedando aquí, Khrushchev inmediatamente, propone, junto con el arresto, la dimisión, este es uno que tiene una lista, si ustedes saben, mis amigos cubanos, mis compatriotas cubanos, la lista que es, héroe de la Unión Soviética, bueno, mira la cantidad, todas esas medidas, bueno, en el momento, también junto con esos, ahora ahí, te lo quitan todo, todos esos títulos, y cargo, y premio, y certificado, todas esas cosas, al momento, borrado del mapa, como Beria tenía, su propia seguridad, y él viene este pleno, ahí, que es lo que hace, no lo saca por donde él entró, porque tiene su hombre, él tiene su propia seguridad, lo sacan por un pasillo secreto, lo meten, esposado, en el baúl, en el maletero de un carro, para que los hombres de él, no lo vieran, y así es que lo sacan, lo sacan del Kremlin, en el maletero de un carro, inicialmente, como pasa en Cuba, y ha pasado en estos, el arresto se mantuvo en secreto, por unos días, porque además, no solamente, que no hace falta, que la ciudadanía lo sepa, sino que además, ellos querían, detener a sus hombres también, porque aquí, cuando cae uno, esto es como el Titanic, todo el mundo se hunde, junto con el barco ahí, de manera que, hoy era otra cosa, como él es el presidente, de la KGB, y del Ministerio del Interior, o el director, o el ministro, o lo que fuese, los miembros, del Ministerio del Interior, lo cual es un riesgo, para ellos, por lo menos, es un país sometido, le quitaron las armas, para que no pasara nada, Bulganin, ordenó incluso, una división de tanques, la gente va a haber visto, estos tanques, para allá y para acá, de donde viene esto aquí, una división de tanques, de vehículos blindados, en Moscú, para impedir, que las fuerzas leales, a, a Beria, se sublevaran, y intentaran rescatarlo, porque él tenía, a sus seguidores, el Pravda, el mentiroso de, de la Unión Soviética, que además se llamaba verdad, Pravda significa verdad en ruso, mentiras, como se llama realmente el periódico, igualito que el Grama, anunció el arresto de Beria, el 10 de julio, culpándolo, de actividades ilegales, contra el partido del Estado, típico, 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 en diciembre, ya, tú sabes que hay un desgracia, que empieza toda esta jelenga ahora, se anunció en diciembre, que Beria, y seis cómplices, eran pagados, por años, por agencias, de inteligencia extranjera, para conspirar contra la Unión Soviética, y para instaurar el capitalismo, y eso es fatal, fatal, Beria, fue juzgado, en un tribunal, especial, sin defensa, sin derecho a violación, o sea, tú eres ya, tú sabes, by default, tú estás aquí, aquí hay un comité, que fue creado, para decir que tú, has hecho lo que no has hecho, y que tú dijiste lo que no has dicho, y te van a cortar la cabeza, fue sentenciado, por supuesto, toca muerte, y según testimonio, bueno, cuando se lo dicen, ya estás liquidado, dice que estuvo todo descompuesto, Beria fue hallado, escucha bien, aquí tengo las cosas delante de mí, aquí, a ver si las pongo acá, porque no me puedo agarrar, fue hallado culpable de traición, le inventaron tratos, con agencias de inteligencia extranjera, durante la guerra, que había iniciado por su cuenta, escuchen esto, que había iniciado por su cuenta, negociaciones de paz con Hitler, lo cual es fatal, nada más para salvar el pellejo, con Japón, para negociar las famosas islas Kuriles, que nunca los soviéticos, se lo han puesto a Japón, y otros cargos más, que todos tenían que ver, con la guerra, lo acusaron de terrorismo, terrorismo, por una purga, en el ejército rojo, en el año 41, y también fue acusado, esto es típico, Cuba, actividades contra revolucionarias, porque se retrosacan todo, a esa hora de pronto, este tipo, que había sido fiel Stalin y todo, y no, de pronto, él no es nada, todo esto es mentira, todo este inventario, que él tiene, nada, eso no existe, te acuerdas aquel asunto, que te conté, cuando él estaba con aquel partido, con la cosa Azerbaiyán, le sacaron eso, que él había estado acusado, actividades contra revolucionarias, contra el soviet, desde el año 1919, un hombre que ha tenido, toda esta trayectoria, no, ya la asustaste, entonces es mentira, eso se lo dicen a la gente, y la gente, verdad que es verdad, después del juicio, en cuanto pasó el juicio, que los condenaron a muerte, los seis, estos colaboradores, que te conté, que los nombres existen, pasa que yo no quiero tormentarme, ni a mí, ni a ti, esos acabaron el juicio, les pegaron un tiro en la cabeza, ahí acabó de pasar el juicio, a él sin embargo, lo separaron, lo llevaron a una habitación distinta, ahí, y de acuerdo con los testimonios, dice que ahí, ya le tocó, el este que había violado mujeres, que había matado, todas estas personas, que tú estás mencionando, ahí dice que se lanzó, en el suelo de rodillas, que empezó a llorar, quien imploró, que no lo mataran, lo mismo que dicen, que hizo Yeshov, que igualito, que también lloró, no me maten, no me maten, no me maten, yo prometo esto, y lo otro que se yo, y ahí entró un oficial, un general, de nombre Pavel Batitsky, y sacó la pistola ahí, y le pegó un tiro en la frente, ya, pa, sí, eso es un sumario, y el juicio sumario, en dos minutos ahí, qué horror de sistema, señores, qué pasó con el cuerpo de Beria, no, no, como son ellos, que yo, esto es el escarnio, es cosa la palabra que he utilizado, en otro momento aquí recientemente, el escarnio, hasta el final, no hay familia, no hay mujer, nada, lo incineraron, y las cenizas, las esparcieron, en una fosa común, un cementerio moscovita, la esposa fue arrestada, el hijo fue arrestado, los metieron a condenar en el Gulag, ellos sobrevivieron después, los fueron presos los dos, la mujer y el hijo, y en este final, de este demonio, que mató a tanta gente, que francamente, Beria, pudo haber tenido, un cementerio aparte, con el nombre de él, así en el arco de la entrada, el cementerio Beria, y este hombre termina, de esta manera, yo lo que quiero, que quede aquí claro, ahora que hemos terminado, esta narración, que ustedes vean, que sistema tan diabólico, como es que esto es, nada, aquí no se salva nadie, esto es un horror, un horror de sistema, y esta es la vida de este hombre, que lo ha traído aquí a propósito, pero bueno, y ustedes saquen, sus conclusiones, y cada más de este sistema, Dios nos coja confesado, que, este sistema, que lo quieren ahora, revivir de todas maneras, que este sistema, no reviva, porque si no, imagínate tú, arreglado vamos a estar, déjame, vamos ahora, señores, como siempre, vamos al sistema telefónico, ahora, vamos a tomar las llamadas, a través del 305-775-9696, ustedes saben, que esto lo tenemos aquí, gracias, a este sistema telefónico, que es Exity, esta magnífica compañía, que nos ha ayudado, en esto, en este sistema, que tenemos ocho líneas, el número telefónico, aparece en pantalla, todas tus soluciones, IT, telefónicas, necesidades telefónicas, tú te vas a apoyar, en esto aquí, ahora, déjame decirte lo siguiente, ah, recuerden que tenemos el barco, el barco este, que va a ser el día 8 de octubre, tenemos un montón de cabinas, señores, un montón de cabinas, así que ahí están los teléfonos, a Merimías, quien está haciendo esto, ahí están los teléfonos, para que ustedes llamen, a las reservaciones, señores, yo no sé qué vamos a hacer, porque, nada, tremendo, esto, tenemos casi el barco entero, para nosotros, así que lo tienes ahí, vamos a las llamadas telefónicas, en este momento, tenemos la primera llamada telefónica, pero, está la primera llamada telefónica ahí, a ver, sí, buenas noches, a lo buenas noches, Pepe, Amparo, 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 gracias, oye, déjame decirle una cosa, antes de, antes de, que conversar contigo, que, estamos haciendo, nuestro, este programa, hay otros programas, este corte, que es un equipo de producción, aquí somos la directora, y este servidor, y, tenemos, en la casa, tenemos dos, digamos, dos estaciones, dos controles, uno está la directora, el otro estoy yo, tenemos unos cambios, que estamos haciendo, está la directora, y por tanto, la directora, hoy, está más limitada, en el, tenemos cambios, está más limitada, en la manera de manejar, y, por eso, es que a ustedes, a algunos de ustedes, se les van a caer las llamadas, porque el sistema telefónico, que está en su control, está como que desactivado, y, por eso, quizás, hay algún tipo de dificultad, con las llamadas telefónicas, pero bueno, las tenemos ahí, así que, quiero que, y eso posiblemente, creo que va a pasar hoy y mañana, hasta que hagamos estos cambios, que estamos haciendo, así que, Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, espero que, ojalá pueda, aunque sea hablar un, un poquitito, y no quitarle mucho tiempo, a los demás, que quieren participar en el programa, excelente, tema el de hoy, como todos los temas, que usted siempre trae, a su programa, excelente narrativa, y, en particular, el tema de hoy, escalofriante, como todo lo relacionado, con el comunismo, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más le vamos a abrir los ojos, a las personas, que entiendan, lo que es el comunismo, a sus palabras, dejan entrever, que pongamos, ojo, pongamos el cerebro, en atención, a lo que está sucediendo, el caso de Cuba, a mí me preocupa, pero más me preocupa, el país donde vivo actualmente, que es los Estados Unidos, de América, me preocupa enormemente, que poquito a poco, están ocurriendo cosas, que más claro, ni el agua, no quiero, entrar en demasiados detalles, gracias, y las injusticias, que se están, ¿estás ahí Amparo? Se cayó tu llamada, ok, se cayó la llamada, gracias Amparo, no toqué nada, no sé si será que colgaste, o lo que sea, que eso puede pasar, o si será que forma parte, de esta onda, que estamos hablando acá, gracias Amparo, a lo mejor puedes llamar, otra vez más adelante, y terminar tu idea, así que gracias, déjame ver, porque es que no sé ahora, como tengo el sistema, me he vuelto loco, vamos a, quizás, este botón que toca aquí, no sé si cierro lo que tenía Amparo, o si voy a tumbar la llamada, que está ahí, cuéntame, la próxima llamada, que tal adelante, ¿estás ahí? ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo están por ahí? Rencibia, sí, parece que ese es el botón, pero fíjate que no tenemos, incluso no hay hold, o sea, ¿ves? ok, gracias, cuéntame Pedro, ¿cómo estás? Ah, caray, Pedro, 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 Pedro Rencibia, ah, caray, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, se cayó Pedro también, se cayó Amparo, ah, caray, a ver, cuéntame, la próxima llamada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Pepe, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Se me han caído dos días más, espero que a ti no te pase, ¿cómo estás? Bien, bien, le habla Osmel, Osmel Benítez, desde Tampa. Osmel, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, Pepe, muchas gracias, una excelente clase de historia, realmente yo no tenía mucho conocimiento sobre este personaje, patético personaje. ¿Tú no conocías, nunca escuchaste hablar de Beria? Nunca. Ah, caray, ¿qué está pasando? Babe, la directora, ¿qué pasa? Que hay como dos minutos solamente de llamada, yo estoy muy loco. Oh, vamos a la, qué cosa, qué cosa, vamos a ver, que no tengo idea, ¿eh? Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal, cómo estás? Sí, buenas noches, Pepe, voy a hacer rápido, voy a ver si no se me hace la llamada. Manuel, ¿cómo estás? Cuéntame. No, eso fue lo que copió Maledito para Cuba, una copa fiel a Capón, que se dice. Ok. Y muy interesante, yo voy a oír hablar de Beria, pero ahora como un poco más de profundidad. Ok. Así que iré a ver la película, a tratar de ver la película esa, lo... Ah, Catín, Catín, sí, please, please. ¿No la conocías tampoco? Sí, 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 sí la conocía, pero vaya, no, de oídas, sino ahora, a veces la puedo ver mañana, o no. Gracias, gracias. Y mira, y tu llamada también se cayó, ¿sabes? Pues, no te colgué. Vamos a la próxima llamada, ¿qué tal, adelante? Parece que tienen como un sistema que es como un minuto y pico, deja ver, ojalá, cuéntame la próxima llamada, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Olmo, ¿qué tal, cómo estás? Vamos a ver si es que está hoy. La llamada tan horrorosa hoy. No hay ni música. Ah, a ver, no, es que el sistema no lo pude transferir del control de mili para mí. Es lo que pasa. No, habla, habla, porque queremos que opines, ¿ok? Sí, hoy vas a tener un hard time con la llamada. Pepe, ¿tú has visto qué clase de similitud entre, entre la cortadera de, de piso en la Unión Soviética, y la de Cuba? Igual. Para mí, yo pienso que él se leyó esta historia, lo tuvo como libro de cabecera, y para que no le pasara, para que no le pasara a él lo, lo que él cortaba cabeza antes, antes que las cosas llegaran al extremo que llegase, que le llegaron a Stalin. Claro. Él, 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 él lo hizo, él, él cortó cabeza. Tú sabes que siempre, en, en Cuba, el, el cerruchado de piso, desde el mismo primero de enero del 59, hasta el día de hoy dura, eso no, eso ya, eso ya no ha parado. Uno, uno de los ejemplos, de los ejemplos más grandes, es la causa húmeda, tú estabas hablando. Claro, la de Ochoa, claro. No, no, y después de la causa de Ochoa, vino, vino otra causa, que no es, que el público no conoce mucho, donde cayeron casi todas las personas, que eran del grupo de Abrantes, cayeron, y yo tengo amistades que estuvieron presas, y un día vamos a hablar de esto, y te voy a explicar cuántas personas, cayeron presas después, de lo que pasó con la causa número uno, que fueron, la aduana de Cuba, fue despenestrada de punta a cabo, claro, de punta a cabo, y oficiales del ministerio, que llevaban años, años, en el ministerio, fueron tratados como perros, de cierta forma, se lo merecían, claro, se lo merecían, pero fueron, fueron llevados, bueno, Abrantes muere en la cárcel, Abrantes lo liquidó a él, chico, lo liquidó a él, lo mueren, no, no, lo mueren, lo mueren en la cárcel, un tipo, un tipo que se cultivaba, que era un atleta, que se yo, de pronto le dio un jaratá, no, se diplomató a él, y junto con Abrantes, cayeron presos, varios viceministros de aduana, varios viceministros de aduana, inclusive algunos, los metieron presos, por la farsa, de tener dólares, en el bolsillo, cuando ellos tenían, que tener dólares, en el bolsillo, porque el mismo, Humberto Nodalte, que puedo decir su nombre, porque está en Estados Unidos, ya no está en Cuba, era el jefe, de las exportaciones, de tabaco, por varaderos, y lo cogen preso, le echan dos años, por tenencia de dólares, un hombre que tenía, que tener dólares, en su bolsillo, claro, porque tenía que operar con dólares, claro, claro que sí, claro, tenía que, aquí hay varios de ellos, aquí está Julito, que era viceministro, y era, era uno de los asesores, del ministro de la aduana, igual que Humberto, Humberto era asesor, del ministro de la aduana, era viceministro de la aduana, también, y todos, todos fueron condenados, fueron despenetrados, que se lo merecían, yo cuando me encontré, con él en Guantánamo, se lo dije, a ti lo que te pasó, te lo merecía, claro, y no se hubiera que decir, me tuve que bajar la cabeza, y aguantarlo, gracias, por la llamada, a ver si podemos, a ver si podemos tener, más llamadas, con el sistema, que está ahí, Maturgo, parece que está mejorando, claro, tú fíjate, que tuviste suerte, que a ti no se te interrumpió, pero, lo que tú estás diciendo, Olmo, que tú dices, que si él se le, yo no creo, francamente, que hay, que hay un manual, de instrucciones, que se haya leído, un maledicto, para que operen, es que yo creo, lo que creemos que es, es el sistema viejo, el sistema es así, Olmo, gracias por tu llamada, estás ahí, ah, mira, se cayó, se cayó tu llamada, sola, vamos a la próxima llamada, ahora cuenta, mira, terminó cayéndose, pero tuviste, más suerte que nadie, cuéntame la próxima llamada, que tal, Olmo, tuvo más suerte, sí, ahora por segunda vez, vamos a ver, habla rápido, a ver, dime, sí, 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 este, Kerensky, era socialdemócrata, pero los mancheviques, quisieron darle un golpe de estado, él, pidió ayuda a los bolcheviques, los bolcheviques, y, y la gente de Kerensky, abortaron el golpe de estado, y, y los bolcheviques, pero los bolcheviques, se dieron cuenta de eso, de su fuerza, y entonces, eh, se cayó, se cayó tu llamada, se cayó tu llamada, se cayó, vamos a la próxima llamada, Pedro, qué pena, ojalá llames otra vez, mira, está irregular, Olmo tuvo más tiempo, cuéntame esta llamada, está irregular, qué pena, cuéntame, y usted, yo tengo incluso las manos aquí, para que ustedes vean, que es solo, cuéntame esta llamada, cómo estás, a ver, a ver, espérate, tengo que hacer este cambio acá, hay un cambio que tengo que hacer aquí, a ver, cuéntame, cuéntame, hola, con estos de Chile, qué tal, cómo estás, bienvenido, eh, mucho gusto, primera vez que llamo tu programa, desde Chile, me agradezco, encantadísimo, encantadísimo, yo te puse en Facebook, una foto del libro, que me estoy leyendo, que es el libro negro del comunismo, que lo pedí en el cumpleaños, y mi mujer me lo regaló, lo vi, que lo pusiste en mi cuenta de Facebook, claro que sí, exactamente, y estoy aquí viendo tu programa completo, y coincide perfectamente, con muchos pasajes que dice el libro, e incluso, después de la muerte de Stalin, por ahí por el año 57, Cruché hace un congreso a puertas cerradas, para echarle toda la culpa, de los crímenes que se habían hecho, en la Unión Soviética hasta ese momento, de Stalin, son carepados, los comunistas estos, y lo increíble de esto, es que todavía la gente, le sigue creyendo el cuento, todavía, mira cómo está Chile, mira cómo está Chile, nosotros aquí peleando, para que, para que rechazo gane, ahora el 4 de septiembre, porque estos quieren meter, una nueva constitución, y que van a joder, los 30 años, que este país ha levantado, y ha sido el mejor país, Latinoamérica, y no nos escuchan, a los cubanos, no nos escuchan, a los venezolanos, hay una bobería más, hay una guanajera, en este país, y aquí, y aquí también, aquí también, hay una guanajera más, también, qué cosa, yo no sé, pero bueno, después de tanto tiempo, te recomiendo, un canal, que se llama, Los Liberales, que es un argentino, joven periodista, que metió un programazo, hoy día, sobre la vinculación, de Fidel y la CIA, y por qué no sé, los 600 y pico mil, esos atentados, que le quisieron hacer, no lo pudieron matar nunca, porque no quisieron matarlo, ya lo vi, mi buen amigo, Trigoura, me lo puso, y ya lo vi, ya lo vi hoy, más temprano, ya lo vi, buena explicación, buena explicación, claro que sí, y te recomiendo, si puedes buscar, también en la red, Nelson Machín Viera, que fue el que escribió, el libro, Cuba, las dos caras de la moneda, la cruz de Cuba, ok, ok, bueno, un abrazo bien grande, y sigue para adelante, con tus programas, y yo cada vez que me pongo, en la red, veo el programa siempre, oye, gracias, gracias por llamar, y sobre todo, por el sacrificio, de llamar desde Chile, señores, cosa que agradecemos muchísimo, vamos a ver la próxima llamada, otra vez ahora, a ver si esta llamada, podemos poderla tener, cuéntame quién es, adelante, buenas noches, JMRC, cuéntame, cómo estás, yo he puesto algunos comentarios, pero bueno, yo cuando estaba en el radio, yo te dije, una vez, y yo te conté una anécdota, que yo, recibí, estando yo, en la universidad, estudiando, pues, la directora de Marina, que dijo, la esposa, de, Pepe Chichok, que es fundador, del instituto, de tecnología, de la academia, de la URSS, ok, con la academia, el problema es que, como, se cayó tu llamada, qué pena, mira, Olmo duró, como loco, no, bueno, duró, pero se cayó, Olmo también, qué cosa, que bueno, vamos a ver hasta que podamos hacer este cambio, cuéntame, la próxima llamada, que tal, cómo estás, estoy aquí, de nuevo, el problema es que, como María, era una mujer muy hermosa, y Beria era para calentico, pues, empezó a acostarla, y ella se que fue su poste, y entonces, desde que, cuando, se muere, Fischoff era, un personaje, pues, la empapeló, como usted dice, la calificó, de, agente de la, eh, inteligencia británica, pero lo que estaban en ese momento, y la mandó para, para, Siberia, entonces, murió, la mujer murió, me contó mi asesor, que, eh, cuando, Fischoff se dirigió a Stalin, pidiéndole que hiciera justicia, que Stalin le respondió así, lo único que puedo hacer, es buscar otra mujer, oye eso, bueno, yo conocí a la hija, personalmente, eh, era la relación internacional, de su instituto, y, ella escribió una carta, cuando fue Fischoff, escribió una carta, al prazo, abierta, eh, reclamando que, mediante la glass, no se daba, filistroica, ni siquiera justicia, muere su madre, y se, eh, se reconocieron, se, se había sido un crimen, de parte de Beria, bueno, ya no, no te demoro más, gracias, gracias, JMRC, gracias por ese comentario, vamos a la próxima llamada, gracias por la conciencia, me dice Olmo ahora, me mandó, hay un mensaje, que dice que, que no se cayó, que fue el que colgó, con cortesía, para que como está la situación, todo el mundo pueda comentar, a ver, la próxima llamada, que tal, como estás? Bueno, por tercera vez al bate, que se cayó la otra vez, oye, no sé ni por dónde se quedó, a esta, a esta etapa, a los rusos le llaman, el de hielo, la de, el de hielo, claro, el de hielo, solamente puede decir, el de hielo, señores, terrible, bueno, qué pena, lamento mucho, eh, por este cambio, eh, que no puedo, cuando ocurre eso, no posee la transferencia, al banco telefónico, para acá, entran las llamadas, vamos a ver esta llamada, que tal, adelante, cómo estás, a ver, aló, Pepe, Amparo, qué bueno, reconectaste, a ver si puedes terminar, de nuevo, voy a hablar, voy a hablar rapidito, para que, si se corta, decir mi mensaje, rapidito, Pepe, como dijo, el cubano que vive en Chile, dejémonos de Guanajera, y por favor, de una vez y por todas, lancémonos pacíficamente, los cubanos que queremos, llamamos a este país, y queremos la libertad de este país, y hagamos algo ya, salir a la calle, manifestarnos pacíficamente, pero demostrar a este gobierno, que no queremos comunismo, porque ya está, basta de palabras, ya les hemos explicado, los cubanos, los venezolanos, al mundo entero, lo que es el comunismo, excelentes sus programas, excelentes sus presentaciones, más claro ni el agua, pero ya es hora, de que hagamos algo más, porque se están paseando, en este país, sencillamente Pepe, y no lo podemos permitir, gracias Amparo, gracias, y por supuesto, gracias, un abrazo, y por supuesto que si, ahora Amparo si la cerré, porque ya se despidió, indudablemente si, como ciudadanos, si tenemos todo el derecho, del mundo a manifestarnos, incluso para las, las protestas, se pide permiso, y eso es totalmente legítimo, y eso no lo puede para nadie, yo creo que lo mejor sería, que con esta situación, que tenemos ahora, con la llamada telefónica, la directora, que tiene limitado acceso, vamos a ver si podemos ahora, hacer un paseo, para cerrar, en una aproximadamente, media hora, los comentarios, que tenemos directora, usted puede hacer los comentarios, ahí está, Carlos Barra de Cipepa, interesante el programa de hoy, con este personaje histórico, que me gustaría saber, cuántos de ustedes, han conocido la historia de, Beria, o no, Carlitos Tenerife, pues si, de Angelito no tenía nada, Carlitos que estaba justamente, en Tenerife, cosa que le queremos agradecer, cubano siempre, mano derecha, nada menos que de Stalin, era georgiano, si ambos eran coterráneos, eran georgianos los dos, y Dixi 2020, dice, Laurente Beria, georgiano, sustituyó a Yeshoff, al frente de la temida, NKBD, así fue, esa es la historia puntual, querido Dixi 2020, el único mariscal de la URSS, que no pisó un campo de batalla, se lo otorgaron, tiene toda la razón, porque Zhukov, si fue un tipo, que estuvo ahí, y Zhukov, fue la equivalencia, de MacArthur, y de Patton, y de Eisenhower, es la mezcla de los tres, porque, la Unión Soviética, tuvo un solo frente, que el frente europeo, aunque ellos dicen, que la batalla con Japón, no fue la bomba atómica, la bomba atómica, perdón, rectifico, sino que fue una batalla, que fue la batalla de Kuantum, y que ocurrió, y que eso fue lo que terminó, derrotando el Japón imperial, ya tú sabes, cuentos para arriba, y cuentos para abajo, Claria Honder, dice, saludos desde Alemania, calurosos, Claria, que está justamente, donde se encuentra Felipe, así que, que bien, Ramón Vázquez, nuestro querido amigo, que es miembro de la elite, dice, saludos, Pepe Emilia Tiqueros, Laurente Pavlovich Beria, ministro del interior, el más siniestro, de los hombres de Stalin, sin duda, el más siniestro, creo yo que sí, tienes toda la razón Ramón, Carlos Ramírez, buen programa, como siempre, comenta Carlos Ramírez, Luis Ángel, hola, saludos desde Arganzuela, en Madrid, Laurente Beria, antiguo jefe de la NKBD, en la tiranía, estalinista, el 24 al 53, fue una persona clave, desde su cargo, en las purgas de Stalin, en los años 30, aunque recuerda, fíjate la precisión que hice, que la gran purga, fue Yeshov, quien la hizo, él vino a suavizarla, Margot Ruiz, que como siempre, está en Brasil, dice, te amas el de hoy, como siempre, gracias Michael, por ese comentario, Osvaldo Arias, show me the man, and I show you the crime, o sea, muéstrame al hombre, o al ciudadano, y te demostraré el crimen, o sea, para este señor, todo el mundo, que es el comunismo, es sospechoso, y es culpable, aquí al revés, así fue, por eso que yo traje esa frase, porque esa frase, es importante que la conozcamos hoy, en este momento que estamos hablando, que es, ponme al hombre, y yo te entrego un crimen, o sea, un delito, muéstrame al hombre, y yo te muestraré el delito, exactamente como se comporta la justicia hoy día, está diciendo Osvaldo Arias, Gladys, que está, como siempre, desde Tenerife, nefasto sujeto, como todos los de ese régimen, pero probó de su propia medicina, muy buen tema, Pepe, y saludos, gracias Gladys, por ese comentario, JMRC, nació en la República de Abkhazia, Georgia, entonces parte del Imperio Ruso, JMRC, que sabe muy bien, de estas precisiones geográficas allí, Luis Ángel, dudo que en Cuba, alguna vez se hablase de Stalin o de Beri, en alguna universidad, ese periodo de la historia de la Unión Soviética, y que los talinistas jamás hablarían, de los crímenes de Stalin y Beria, cierto, no se tocó nunca nada, eh, y me dice Olmo, incluso que dice que a Ramiro, le decían el Beria cubano, perfectamente, claro, le decían el Beria cubano, el Beria tropical, chef, a ver de la Cruz, caray, que tenemos que devolver de tu bandeja, eh, y tremendo melón, nos comimos el melón, querido chef, Arnaldo Ochoa Sánchez, yo dije Méndez, no creo, el general fusilado, Arnaldo Tamayo, ah, esa es la, que es el cojonauta, abrazo, que buena rectificación, gracias por ese apunto, por eso que Méndez y Sánchez, yo estaba confundido, Luis Junco, te agradecemos mucho ese compromiso, seriedad que tienes con entregar tus programas interesantes educativos, gracias Pepe, comenta Luis Junco, y Chiburasca, que es miembro de la LID, dice, varios cadáveres de jovencitas encontraron en su jardín cuando se desplomó la bochornosa en la Unión Soviética, dicen, parte, yo dije muchas cosas afuera, que el jardín de rosas que tenía en casa, que eran las rosas de su mujer, ahí debajo había cadáveres, qué espanto de personas, Chiburasca, señores, acá va a ser la primera, la primera donación, el primer super, por miserables como este, por lo que siempre digo, viva Cuba libre, Slava Ucraini, o sea, Slava Ucraini significa gloria Ucrania, en, bueno, en ruso debe ser, Liberato, murió como vivió, tiene toda la razón, el amigo Liberato, con ese comentario que acaba de hacer, dice, Noel Conde, Beria era un grusino, o grusiano del tipo Zwan, ok, el papá, creo que era grusino, Kulelien, el carnicero de Artemisia, comenta, será Artemisia, Alicia Bueno López, qué interesante el tema de hoy, y como siempre aprendiendo con Pepe, saludos a todos los artiqueros, esta es una biografía de un monstruo, que yo tenía preparado hace rato, y bueno, hoy vino, Beria, comenta Chiburasca, uno fue un maestro del crimen, y de la mentira, claro que sí, que eso fue exactamente lo que hizo, Marco Cebeso, Argentina, un abrazo, dice, Pepe, los soviéticos borraron con un plan sistemático de ejecuciones, aparte de la clase intelectual y políticamente activa, que resistió en Polonia, los nazis hicieron ese hallazgo en Polonia, Marco Cebeso comenta, tienen que ver la película Catín, se la recomiendo francamente, Deine González, Pepe, muchas gracias, por este tipo de programas, hacer los paralelos con Cuba, con Cuba, y gracias Deine por ese comentario, y Ariel Rubio Torres, dice, saludos de Barcelona, Pepe, comenta, a España, qué bien señores, cuánto agradezco a mis queridos amigos, que son seguidores de este programa, que están desveladitos allá, Chiburazka 1, dice, esos Sputniks eran la glasnost, son una juya, cuántas realidades vocales sin freno, se refiere, Chiburazka, a que la Sputnik, la revistilla, que era la copia de Selecciones, o Reyes Allest, en el periodo estrellado de Hielo, de la perestroika, comenzó a hacerse eco de estas atrocidades, y Chiburazka, no sé si lo sabes, aquí, en mi cuenta de este programa, a lo mejor te lo viste, pero bueno, para quien no, hay un programa dedicado a la historia de Sputnik, aquí en este programa, búscalo, y así puedes complementar en caso que no, así que ahí está, Liberato, yo diría que el paralelo de Berry en Cuba, es Barbarroja, tienes razón, este es el que le decían charco de sangre, podría ser, pero es que, Ramiro Gordés, lamentablemente, con el cargo que tuvo en el Ministerio del Interior, es el paralelo, es un hombre repudiado, temido, el Liberato dice, Andrés Chadanos fue otro hijo de su madre, la madre, todos, ahí no se salva nadie, nadie, ahí no se salva nadie, Yasmín, que forma parte, dice, el tiquitiqui, los comunistas socialistas es incalculable, se hudian y destruyen más entre ellos, que cualquier enemigo imperialista, sí, 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 ahí no hay nada, y se cerrullan el piso, es terrible, pero Pablo Rencibi, caray, que se quedó interrumpido, nos habría encantado, qué bueno que regresó, porque hacía día que estaba silente, como el personaje de El Derecho de Nacer, dice, ah, me dice Olmos que charco de sangre de Papito Cerquera, qué bien, dispensen mi ignorancia de estos personajes de Cuba, pero Pablo Rencibi dice, Kerensky, tengo entendido que era socialdemócrata, era mazón, y Kerensky como primer ministro pide ayuda a los bolcheviques, para aplastar a los mencheviques, después de esto los mencheviques se dieron cuenta, y, hay un segundo comentario, ya si está ahí o no aparece, a veces no aparece el segundo comentario, dice, dijeron, ¿por qué nosotros? y le dieron el golpe de Estado a los socialdemócratas, encabezado por Kerensky, los bolcheviques con Trotsky al frente, triunfaron mientras Lenin estaba escondido, Lenin un malandrín, un malandrín, un malandrín, Mari, caray, dice, le agradezco tanto, Pepe, aprendo tantas cosas con su programa, gracias, gracias Mari, por ese comentario alentador, Mayita de Seattle, dice, ay, es la primera vez que veo el programa en vivo, qué placer, un abrazo desde Italia, caray, Mayita, qué abrazo, mi legión de desveladitos ojerosos de Europa, les agradezco tanto, Wesley Rivera, siempre un excelente e interesante tema, gracias Wesley por ese comentario, Noel Conde, y la gran purga empieza con el asesinato de Kirov, ahí sí, fue como parte de la represalia, y él fue el que había salvado a este, anteriormente, J. Mercedes Pepe, el poder que adquiere guardando información, cada uno de estos personajes, gracias al ministerio que dirigen, no escapa al conocimiento del líder supremo, por ello sus días están contados, se van cortando las cabezas mutuamente, eh, y Stalin, que tenemos que hacer de Stalin, yo si no dudo, que o bien como dicen, que el mismo Beria lo envenena, la otra historia que hay, vean la película que se llama The Death of Stalin, que es una comedia, humor negro, buena novela, buena película, pero, lo que yo siempre he querido, que siempre es la historia que han contado, que el sentinela, y ellos sabían que Stalin estaba agonizando, y que no entraron a asistirlo, porque lo que quería era que se acabara de morir, yo si creo esa historia, Marcos Aveso dice, los nazis, aprovecharon la gran purga, y filtraron información, sobre que los altos mandos del ejército rojo, eran contra revolucionarios, y así descabezaron al ejército rojo, que fusiló a Tujaszewski, el comentario de Marcos, como saben ustedes señores, que bien no, me parece una maravilla, vamos al próximo comentario, que tenemos ahí hoy, Lourdes Martínez, tremendo programa de gran interés, para los que no conocemos la historia, gracias Pepe por llenar nuestras librerías, gracias Lourdes por ese comentario, Pedro Pablo Recibia, Eustacia María Carial del Río Hernández, Santiago de Cuba, 29 de marzo del año 1892, París, 1975, conocida como Carial Mercader, era cubana, y madre del español, Ramón Mercader, asesino de Trotsky, o sea, Mercader no era mexicano, era agente de la NKGBD, y fue el que mata a Trotsky, clavándole el piolet en la cabeza, Fernando José Ronquillo Castañeda, Laurente Beria, un demonio de lo peor, murió tan solo unos meses después de morir, Stalin, fue fusilado, cuando Nikita comenzó a desestabilizar la URSS, tú sabes que incluso, este término que incluso, yo debo evitarlo, porque el algoritmo del programa, evita esas cosas cruentas, palabras fusilado, explosión, esas cosas, ok, pero ya que lo mencionas, esto es tan terrible, la muerte por fusilamiento, todo el mundo sabe de qué se trata, que vas al paredón, y hay un pelotón, y la historia que hay, que hay un solo disparo, los demás son salvas, para no crear conflicto emocional, en que está ahí, una cosa espantosa, el ser humano no debe matar a otro ser humano, aguántate, pero a lo que voy es a lo siguiente, no, este humano fue fusilado, este humano realmente como si fuera asesinado, entraron a la habitación que estaba, y le pegaron un tiro en la frente, fusilados, ni fusilados siquiera, que sistema monstruoso, Rolando Cardona Monge, que está en Costa Rica, es el comunismo una gran mentira, que no acaba con la pobreza, sino que la multiplica, y que tampoco acaba con los ricos, sino que son los jerarcas del partido, los que se convierten en los nuevos ricos, que por eso es que está, este término de moda, que antiguamente se lo aplicaba al capitalismo, que son los oligarcas, ahora hay oligarcas en Rusia, ahora en este momento, Rolando Cardona Monge hace ese comentario, vamos al próximo comentario ahora, Julio García, saludos Pepe Atiquero, cuando la glasnose, en la revista Sputnik, sacaron un artículo muy bueno sobre Beria, pero documentario es súper genial, no, acabo de hacer la biografía de él, que venía trabajando en ella, hacía rato, y Julio García, señores, acabo de hacer también en este momento, un super sticker, gracias Julio, por esa contribución, cosa que agradezco muchísimo, Álvaro Rodríguez, mil respetos, Pepe, eres un maestro, sabes muchísimas historias de todas, no, simplemente lo que, me encanta la historia, y me paso los días leyendo, y tengo una biblioteca gigante, sigo comprando libros, ya tengo que comprarme otro librero más, ya no me alcanzan, la misma historia de Cuba, desde la casa de Cuba, mi mamá y mi padre, que compraron libros como locos también, licenciado Osmel Benítez, que ya nos llamó, gracias Pepe Mil, y una verdadera clase de historia, gracias, gracias licenciado, y Tony Arcenta, Tony Arcenta, Pepe, está súper interesante, el programa, sobre todo, porque esto nos conlleva el análisis, de que Cuba está plagada de Berias, el comunismo tiene un patrón común para todos, maldita agonía, comenta Tony Arcenta, me encanta el nombre, Carlos Mesa, Pepe Mil y buenas noches, gracias Carlos, que personajes tan espeluznantes, creó ese sistema tan funesto del comunismo, Dios nos libre de ese monstruo, eso es lo que te demuestra, que es un sistema diabólico, diabólico, tiene el diablo a su, a la derecha, Michael Myers, señores Halloween, Halloween la película, el comunismo debería estar prohibido en el mundo, sí, sí, proscrito, pero no lo quieren revivir, a través de los diversos ropajes de ahora, y dicen que no, porque siempre dicen que no, pero lo quieren revivir, Roadrunner, Pepe hermano, yo soy caminero, espero tus programas con ansias, gracias, porque además, me da mucha alegría, ser la compañía de ustedes en la carretera, yo ahora manejé en carretera hace un par de días, y sé lo que es eso, Jorge Lara, den like, claro que sí Jorge, gracias por esa solicitud, y esa, Reynol Morella, ese Reynol, saludos Pepe desde España, gracias por reeducar, como mismo dices, esto no fue material de estudio en Cuba, en mi generación, aquí, aquí está Podemos, tratando de seducir en crédulos, con el mismo discurso, de dónde viene este revival, de querer después, de que el sistema, nació en el 17, no llegó sin años, por lo menos técnicamente, en el 17, 2017 este año estaba muerto, porque técnicamente se supone que había muerto con el 89, y lo quieren revivir, no exactamente el mismo, pero a mí me da igual, sea lo que sea, qué horror, no me da la gana, tú vas a ver, a ver vamos al próximo comentario, a ver, no no no, para nada, en ninguno de sus modos, ni las modas licuadas, Pedro Barbo, en Sibia, si me hiciste recordar, cuando Rol Castro, mandó cercar, tropas especiales, en Jaimanitas, con tropas blindadas, pues Patricio de la Guardia, era el jefe del Estado Mayor, en esas tropas, causa 189, claro que harían sus seguidores, y no quería que se fuese a provocar, un levantamiento, Lourdes Martínez, yo no la conocía, Pepe, gracias por toda, la historia que nos hace llegar, comenta Lourdes Martínez, a ver, Carlos Mesa, dice, sí conocía, yo sé que muchísimos de ustedes, si la conocen, sí conocía la historia, debería, pero no también explicada, como por usted, Pepe, no le corté muchas cosas, la historia es mucho más larga, tuve que ir cortando ahí, y la NKB de Soviética, comenta JMRC, siempre negó la autoría, la matanza de oficiales, y soldados polacos, eso es la matanza de Katín, culpando a los nazis, durante la desclasificación, de algunos de los documentos, de la Caja B, apareció, continuación, apareció el documento, firmado por Beria, y otros, donde comunicaba Stalin, sobre estos presionarios polacos, y seguramente, lo que se debía hacer con ellos, por cierto, preparé, el, el facímil, del documento, y se me olvidó, en Photoshop, bien montadito, se me olvidó subirlo, lo perdimos, para que lo vieran, incluso la firma de Stalin, pero para la hora en Sibia, Nikita, después le dio, de lado, a Zhukov, cuatro medias, de cero de la URSS, y nombró, a Malinowski, como ministro de defensa, ya que Zhukov fue el que, por la parte militar, encabezó el arresto de Beria, de Beria, y dale con Beria, claro que sí, así fue, y está preso, le dijo, Marco Cebeso, den like señoras y señores, aquí se aplica la frase de Beria, ponme un hombre, y yo le sacaré el like, a ese atiquero, este Marco Cebeso, siempre está haciendo estos chistes, que son una maravilla, el murciélago cubano, ahí está el murciélago cubano, gracias al murciélago cubano, acaba de hacer un super, aquí está, un super sticker, dice, saludos desde Australia, Dios mío santo, desde Australia, desde Australia, ¿dónde estás? ¿en Sydney? ¿en Canberra? ¿dónde estás? Seguramente en Sydney, ¿no? Gracias, un abrazo, Gerardo Pérez, para mí esta historia, era desconocida, gracias Pepe por el tema, comenta Gerardo Pérez, lo bueno es que como está aquí, ustedes pueden regresar, quien quiera otra vez, punto de acceso a la historia, aprender esa memoria, le dan parlante para atrás, y aprenden la clase, Gerardo Pérez comenta eso, que no conocía la historia, yo sé que muchísimos no, Santiago Guerra Pérez, una historia con la pipa de Stalin, que se perdió, Iberia casi torturó a los generales, oye eso, reunión con Stalin, analizando cosas de guerra, y cuando Stalin se puso su abrigo, se cayó, debe ser que se cayó la pipa, no sé ese detalle, no sé ese detalle, pero son capaces por la pipa, y matan a 50, te roban hasta la pipa, boom, 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 yo no entiendo, francamente, que el sistema terrible, que horror, que espanto, Santiago Guerra está comentándose esa historia, que yo no la conocía, y vamos a ver qué pasa, si también se nos congelaron los, ahí, pero, Pablo Arencivia, Ramiro Valdés, contrario a Beria, mostró valor personal en los combatos de escaramuzas, en la lucha contra el gobierno batista, ciertamente, hay que reconocer aquí, tú sabes que somos, reconocemos las verdades, después de que vale de nada, pero bueno, Bárbara Atravieso, que forma parte de la elite, estamos preparando unas historias privadas, para la elite, estamos en eso, pasa que estamos trabajando, buenas noches, Milly Pepe y Artigueros, excelente tema, no conocía a ese personaje, gracias por la información, me hizo recordar una gran comedia negra, que se llama The Death of Stalin, que está en Netflix, pero además es la película, ya lo compré, les recomiendo la película, magnífica película, es de humor negro, con la muerte de Stalin, pero Pablo Arencivia, hubo varios charcos de sangre, qué horror, qué nombre, el más famoso era el magistrado castrista, que murió en Chile, Fernando Flores Ibarra, Escalona Rivera, también Escalona Reguera, también Juan Escalona Reguera, ese fue el Yago, yo lo comparo con Yago, también le llamaron así, menos conocido Papito Salguera, Escalona fue el fiscal, del caso de Ochoa, tremendo mal tipo también, qué horror, Rebeca Guadrado, saludos de Manhattan, gracias Rebeca, gracias por el comentario, gracias por saludar, vamos a ver qué otro comentario tenemos ahí también ahora, estamos casi cerrando el programa ya, ok, Fernando José Ronquillo Castañeda, también señores, acaba de hacer en este momento, un super sticker, gracias, tocayo Fernando, José Comaca, saludos desde Canadá, señores, el programa se ve donde quiera, se ve donde quiera, así que lo tienen, Ariel Galvez, saludos de Guatemala, Guatemala, apareció Guatemala, qué bien, qué maravilla señores, qué manera de ser cosmopolítico, el programa, no, a ver qué otro comentario tenemos ahí, y creo que estamos cerrando ya casi, no, Marco Cebeso, los amigos revolucionarios de Stalin, en la gran guerra patria, fueron unos fracasados, Budioni, Timoshenko, todos formados empírica, y o militarmente, en la academia, Frunze, era la gran academia, Frunze, señores, el hot point, soviético, por cierto, hay un pueblito que se llama Frunze, que no tiene que ver con la academia, Rosalbo, Shukov, y Koniev, y Koniev, ¿no? Y vamos a ver qué otro comentario hay ahí, la academia Frunze, tremenda academia, no tiene que ver con el pueblito, ¿no? Ok, pero bueno, por ahí va, vamos a ver qué otra, tu amigo que vivió durante muchísimo tiempo en Frunze, se casó de todo allí, su niñito nació allí, en Frunze, a ver qué otro comentario tenemos acá, señores, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si no estamos cerrando, creo que ya, ¿no? Estamos a punto de las 10 de la noche, directora, gracias, la directora está cerrando el programa allá, señores, dispensen, todavía mañana, pero no importa, fíjense que hubo llamadas de todas maneras, bueno, mañana, el murciélago cubano, estoy en Sydney, en Sydney, me imaginé, Australia, hace 20 años, salió viendo de maledicto, pero qué bella ciudad, no he estado en Australia, me falta conocer Australia, like, Lourdes Martínez dice que den like, claro que sí, Lourdes, gracias por esa recomendación, y, bueno, señores, gracias, como siempre, por los super seekers, los super chats, los paypal, los cashups, gracias, si les gustó este contenido, por favor, den like, que es muy importante, y si les gustó el contenido de este programa, por supuesto que sigan suscribiéndose al programa que se llama Láctico de Pepe, en esta cuenta de YouTube, cuando lo hagan, por favor, tengan la cortesía de presionar la campanilla, como acaban de escuchar ahora, que trabaja a vuestro favor, porque les va a leer tarde, cuando estamos en vivo, lo cual ocurre aquí, de los 11 a jueves, a las 8 de la noche, en este programa que se llama Láctico de Pepe, recuerden que tenemos ahí, señores, y como se siguen vendiendo cabinas, señores, el barco, el barco se llama MCC Shore, no, se va a llamar MC Ático, porque, creo que tenemos, creo que 16 o 17 cabinas, ¿qué va a pasar con la cena? yo no sé qué va a pasar, va a tener que cerrar el restaurante para nosotros, ok, pero este crucero, que le hace el bojeo a Cuba, salimos el día 8 de octubre, regresamos el sábado 15, bonito viaje, señores, los precios son espectaculares, espectaculares, incluso con balcón, ahí está el teléfono de las personas que ustedes deben llamar, o pueden llamar con los teléfonos, y hacer su reservación, y esto por supuesto que lo está, quien lo maneja es Amerimía, una magnífica compañía de viajes, que te sirve no solamente para este viaje, sino para cualquier tipo de necesidad de viaje para ti, ahí está, Amerimía, Amerimía.com, el mundo espera por ti, Amerimía te lleva, así que, gracias señores por habernos acompañado, también quiero dar las gracias como siempre, a que naturalmente, tenemos este sistema telefónico, que es a través de Exit, que siempre lo quiero decir, pero, aquí está lo que acaba de colocar la directora, que se lo acaba de tumbar, a ver, directora, pongo otra vez ahí usted, el show de Pepe Forte, es storyteller de YouTube, la directora, aún señores, operando de una manera limitada, con un sistema accesorio, es paralelo, pero está trabajando ahí, la directora es tremenda, un aplauso señores, un aplauso para la directora, gracias, por haberme seguido como siempre, Dios les bendiga, el resto de la noche, mañana nos encontraremos acá, por lo menos se llama, Pepe Forte, el artículo de Pepe, así que, nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y bye bye.